El próximo episodio aquí está bueno ese peluche en el estuche mira venimos de adidas si me es todo tú me me gustan a mí me gustan tu chamarrita todos estos muy bien y tú pero muy viejos tengo un toquen por si quieres champanita por fin o quieres tequila si igualita es que ya tiene mucho no hay que querías por lo hubieras traído escorpio ganas mucha lana con lo que te pagó la shane y ya te vi tu camionetota en la que llegaste y metiéndote en sentido contrario te vi ahorita que venías por palmas no es la verdad no conocías todo para un chingo de cosas y eso que yo no he entrevistado a la shane y fíjate imagínate no voy a ser este secretario de estado cuánto le cobraste cuánto le cobré no más debería cobrarle por mi pinche reputación ahora resulta que uno no puede entrevistar a la gente sin que sea de su equipo y aparte a quién te entrevistaste la última vez o sea hoy sí no a mujeres a mujeres bueno ayer varias mujeres ayer pues entrevistó a todos a todos y no solo nos pagan cuesta a huevo cuesta yo debería de este no debería de estar aquí porque tú eres parte del sistema sí yo y tú no tú eres de los neoliberales y tú ya me voy porque yo soy de la 4T ay sí soy bien cuatrotista ya estás en la 4T verdad no digas mamá yo soy más allá del bien y el mal tan eres mira aquí ya hay un 4 mira mira miren dónde aquí 4 4 a la verdad es que me te tocaste así ya explotaste ya explotaste ay si me mojé mira ay te limpiamo yo si te limpio lípio mi quando disculpe ya no se has pelado saludita de la buena entonces hasta que te tenemos en los estudios mira este es el de la mañana si deja no no deje adapted La oposición, a ti si te pagaron Este es el de la mañana Estos nunca pagan Hijos de su puta madre Pero ve que padre, este es el programa de la mañana No, ya tienes 20 programas No, tenemos Este es de la mañana, de que hora que hora De 9 a 12 12.45 Superman De Superman Viene acá Hasta las 12 Hasta las 12 Estoy todo ya pegostioso Todo, todo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso Bueno, aquí todo el equipo, este es otro estudio De la entrevista por Adela Este es el del Saga Live Al que has venido, pero nunca habías venido A las nuevas instancias No, pues yo me acuerdo cuando eras humilde Ay, ¿qué me pasó? Lo hacías en un pinche estacionamiento Con techo de cartón Llovía y se metía ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo ha crecido la pincha de Adela? Pues igual que tú Yo me subí al cochecillo Ese cartaca ¿Cuál coche día? Que subí un pinche Hellcat, cabrón No, no, no Nos metimos a los pinos Con esa madre Nos metimos a los pinos Qué diversión, ¿verdad? Claro Y a Claudia, ¿dónde te le metiste o qué? En el, este, allá en sus oficinas Ah En sus oficinas ¿Ahí pasaste por ella? Ahí pasé, sí, ahí pasé por ella No, ok Este, fíjate, yo pensé que iba a haber todo un sistema de seguridad o alguna pendejada ¿Y yo no tomo nada o qué? Pues es lo que dije ¿Qué? Que quieren un, este... Tequila, sí Tequila Membrenado ¿Eh? Membrenado Claro, ¿cómo le llaman? ¿A qué? Mengambriado ¿Mengambriado? Todo mengambriado Mira, cabenón, mira cabenón Mira Ya vi Ven, acércate Tócame Híjole Tócame Tócame Eres salvaje Sí, soy salvaje Mira, si tienes peluche Ah, güey, tú date, tú date Bueno, así está bien Bueno, así me voy a dar ¿Qué, qué, qué, qué Hace falta, hace falta Hoy es miércoles, ¿y hoy toca o no? Hoy sí Sí, que toque ¿Ya te decías eso los viernes, no? Los viernes ¿Y todavía lo dices? Sí, claro ¿Y si te toca? Que no ¿Si te toca o no te toca? No todos los viernes Algunos viernes, algunos lunes, así Sí, está bien ¿Y todavía te hablas con Peña Nieto tú o no? No, tú ¿Ya no? ¿Ya no? Ay, lo tenías hasta en el WhatsApp A Peña Nieto Ay, lo traga No, ya no No te estoy ventilando porque lo dijiste, lo has dicho varias veces Sí, pero Presidente ¡Ah, bicha de verdad! ¡Qué mentira! Acuérdate cuando eras parte de la nómina De la nómina Sí, pero en último lugar de todos los medios Y por eso me enojé no por aparecer en la lista ¿Qué mal te fue con la entrevista, verdad? No, mira, fíjate ¿Qué huevo que es lo? Te faltó, la verdad Te faltó Ay, ni madres, ni madres Ahora resulta que tenía que hacerle un pinche juicio político No, pinche mame No, pero ¿por qué no fuiste en la escorpión? Tú que no nada más eres opinadora como un chingo de gente Ok, no hago otra cosa Que lo importante en una entrevista es que tú preguntes Y que la gente saque las conclusiones que quiera Dependiendo de la respuesta que dé Ah, claro Si es una respuesta larga, si es una respuesta cortante, si es una respuesta evasiva Porque al no decir también se dicen un chingo de cosas El silencio Exactamente Y entonces pues ahí estuvo presente Pero ¡ay! La bola de opinadores diciendo ¡Hombre! ¿Pero qué opinadores? Y fue súper mal Así como dijiste No, porque la verdad La verdad no fuiste el escorpión No, la verdad te voy a enseñar Te voy a enseñar Mira, es exclusiva A ver Dice, ah, perdió, perdió a suscriptores Dijeron, ¿no? No Ah, la gente no le gustó Pues vámonos a los pinches números A ver, sí Vámonos a los pinches números Porque ahí Seguro son miles Millones Ahí está presente Este, ahorita Es que no sé por qué no reconoce mi cara Entonces Es que es rentado Este, a ver, vámonos con tu comadre Tu mejor amiga Este, veamos las estadísticas, ¿no? Porque a lo mejor ¿Cuántos millones? Yo soy un pinche choro Primero un millón y medio de visitas, ¿no? Dicen, nadie lo vio No Un millón y medio No Este, después El público, por ejemplo Ahí están Por ejemplo ¿Estás gangoso? No, acuérdate Yo así hablo Acuérdate Ah, gangoso Habla como un gangoso No, así hablo Yo sexy y sensual Ay, cabrón Tranquila Mira, ahí están los masculinos Los femeninos El público ¿Cuánta gente la vio, pues? Un millón y medio Un millón y medio Ah, pues está bien Suscriptores, cuatro mil nuevos Suscriptores Y la lana que te metiste No es poca cosa Claro, no, aquí está ¿Sabes cuál es el video que más me ha dejado? ¿Sabes cuál es el video que más me ha dejado en este pinche año? ¿Cuál? De AdSense ¿Pusiste? Pues claro Pues por eso hacemos lo que hacemos Hacemos YouTube para eso Y me dice, tú qué necesidad Pues no lo hago por necesidad Lo hago por contenido Claro Y porque me dedico a esto Y yo no necesito que Estar mendigando Como mucho tiempo Estaba mucha gente Con el pinche Chay Esas cosas de pendejos Yo me dedico a mi pedo Y por eso no dependo de nada Pues claro Por eso me ven en una televisora un día En otra televisora otro día Y así va a ser No, muy bien Un día va a estar Claudia Simba Ya, cálmate, cabrón Y después va a estar La Lili Tellez Y después va a estar La Kenia López Y después va a estar Y Noroña Y Noroña En exclusiva Adela Obia Odia a Noroña Yo nunca dije Dije ñoroña Porque luego se pone ñoño No le gustó el video a la gente Me gusta El 62 mil Ah, 62 mil Sí, sí, sí Me gusta contra no me gusta El 80% De la gente Le gustó el pinche video Ahí está Obviamente Los que no les gusta Hacer un chingo de ruido Bueno, cállate tantito Me invito Es para callarme Tantito Ah, exacto Le crecieron huevos A tu gente ¿Por qué no te pusiste Así bien acá? No, pero yo soy así siempre Pues porque ahí Lo estaba entrevistando a ella No me están entrevistando A mi pendejo No Un chidiota ¿Por qué no te pusiste Bien acá? Ay, la mecha Y la manita Ah, bueno Ahí sí, ahí sí Yo le tiré la onda Ah, ¿verdad? Te pusiste celosa La verdad ¿Por qué le tiraste la onda? Pues porque Yo confundo el amor Con las ganas de ir al baño Si te he de confesar Pero no es el amor Es el... Ah, sí, por eso yo digo Que sí, mira Mira qué bonita Este es de Kitapón No, tú jálale Jálame la Le jalo Fuero fuerte Esto ves Cómo así es Pero cuídate Es un diseñador Se llama Jeremy Scott Jeremy Scott Jeremy Scott Yes Sí, están bien padres Yo también traigo adidas Mira Oh, pero esto es completo Uy Uy Oye, está muy delgadito Está muy delgadito Ya, ya, ya Es hasta ahí Esas medias Te llevan al... Al paraíso Bueno, entonces Tú viste la entrevista después Y te sentiste cómodo La neta, Scorpio Dile la verdad Pues con lo que hay Porque además Obviamente Pues tú lo sabes Aquí yo vengo Y como soy un dios Te doy dos, tres pinches Horas en vivo Y las que les vamos a metar La verdad, sí Nos reímos Y nos divertimos Pero allá Además, porque Diz que están chambeando Pues es en chinga, güey ¿No? Entonces es como Preguntas a una madre Te contestó lo que te contestó La siguiente La siguiente Por si no Pues no alcanzas a preguntar Todos los desmadres ¿Qué fue rápido? ¿Cuánto duró? Como 20 minutos Media hora, algo así Y obviamente Pues acabó Te cargaré Ah, o sea, todo lo que duró La entrevista Sí No la editaste No, tengo que explotar Muchas veces pasa eso Las entrevistas por lo general Ahorita están durando O sea, la que subí hoy De Ibai ¿Cuánto duró? 56 minutos 45 minutos Y que iba muy, muy, muy mal El Ibai Dijo que no le gustó Que fue la peor experiencia De su ¿Por qué? Adela, deja de leer titulares Jaul, ya Bueno, yo Ponte a ver los videos ¿Por qué opina la gente? Ah, yo veo todo lo que hace Claro que no Porque si no hubieras visto Que así comienza el video La reacción Pero después dice Un chingo de cosas positivas Obviamente lo dijo Como expresión española De, ah, tío La primera experiencia de video Dando volantazos Este hijo de puta Que era el presidente Y le hablaba a los policías Y la ropa, ¿eh? La trae, la trae Se la pasó a toda madre Ahí está el video Ay, la trae ¿Cómo la traes, escorpión, eh? ¿Qué, la traigo? La trae, bien ¿Qué traigo? Bien No, no, no Ah, que me viste a cara de No, pero la traes muy bien Cada vez estás mejor Te veo un poco más Sabroso ¿Qué? ¿Llenito, no? Sabroso A ver Pero llenito ¿Estás mordi? Préstame tu mano Ay, escorpión No, no, no No me hagas esto, escorpión No estoy para estarle agarrando Los pezones aquí en público Ay, es chica Ah, con eso estás es güey, ¿no? No, pruébalo No huelo, no tengo nariz Por eso habla como por pato No es cierto, no amo como mormado Estás hablando como mormado Oye, entonces te gustó la entrevista Hay mejores entrevistados que otros Eso nos pasa a todos Eso sí Hay entrevistados que te dan más que otro Hola, compadre ¿Sabes qué va a estar bien morboso? ¿Qué? Ver con quién casualmente de los presidenciables No hay hate Eso va a estar bueno Porque obviamente el hate era De lunes a viernes en horario laboral Todos se pusieron a trabajar, claro A esa hora les gusta mirar Ya después en sábado, domingo, tal vez son Ya no, ya no, ya no entra Ya no opinan ahí Entonces, pues bueno, va a estar muy cagado Y además tenemos hasta el 2024 Sí, hay chance Y puedes repetir, ¿no? No sé Oh, está en vista repetida No llena álbum Pues no, exactamente Primero hay que llenar el álbum Y ya después pensamos en otra cosa Sí, sí También me decían Y los presidentes, los de adebra Peña Nieto o Andrés Manuel Es más fácil que me diera Entrevista a Peña Nieto Que me diera entrevista a Andrés Manuel Él no da, bueno, hasta yo Nunca, nunca ¿Se lo entrevistaste una vez o no? De presidente, no Pero de jefe de gobierno, sí Sí, éramos muy cuates Ah, ¿y luego qué les pasó? Pues él, no sé Se enfrió la relación Es que ya ves que todo se enfría después No puede durar así todo siempre Pero bueno, hay tiempo Soy neoliberal conservadora A diferencia de los presidenciales De la vez pasada A mí lo entrevistaste, ¿no? La vez pasada A mí de abronco Pero estábamos haciéndolo todo contra reloj Porque además nos íbamos al pinche mundial Y pues no alcanzó el tiempo para ser Andrés Manuel No alcanzó el tiempo para ser Anaya No alcanzó Se hicieron huellas Y entonces pues nada más alcanzamos a ser ellos dos Qué lástima Hubiera sido buenísimo ver Es que sabemos que cómo está eso Hubo una llamada que me hacían ¿Quién? No sé si ubicas a Alex Mondiel Es una pima Ah, sí Yo lo quiero mucho Él hace un anecdotario Y cuando está platicando lo de los presidenciales Le habla a Tatiana Cloutier en vivo Y entonces grabamos esa entrevista Y bueno, esa llamada La hizo Alex Sí, cuando le está diciendo Pues no hay entrevista Pero si quieres vente acá A la madre esta de Casa de campaña No, cuando hacían como proselitismo Ah, el mítin El mítin aquí Te subes al estrado con él Ay, cabrón Quiero, quiero entrevistarlo No, este Vuelveme su porrista Sí, no Vuelveme su edecana Aparte le hubieras quitado todo el reflector Seguro Seguro Pues llega el dios del internet Así es Sí Benditas o malditas redes sociales Pues de todo Yo soy dios Pero no Pero yo no tengo haters Yo tengo fans en conflicto A ver, cuéntame Ah, son fans en conflicto Sí, y este Pero Pero pues en ese conflicto De repente pues hay este Todo tipo de opiniones Pero finalmente pues aquí estamos Soy el pinche dios del internet Y aquí estoy El pinche dios del internet Y este Y este Y entonces Ya Todo el mundo obviamente quiere ver sangrar a un dios No puede Y entonces chingan, chingan Y de repente Ah Otra vez en el pinche Primero en tendencias Millones de visitas Pero qué bueno, está chingoncísimo eso Es parte del desmadre Pero cuéntame ¿Tú pediste la entrevista? Sí, obviamente ¿O te buscaron? No, yo pedía a todos Ah, bueno, a veces a mí me buscan para una entrevista No, yo pedía a todos No, yo pedía a todos Pero tú porque te dedicas eso desde hace un chingo de tiempo en la política Pues sí, pues sí Ok, y tú los Y no, están como A mí sí me hablan un chingo de diputados y senadores Ah, pa' treparte Un chingo de presidentes municipales Ok Y a todos, eso sí, ni de pedo, güey Ok Necesitan tener una trascendencia nacional Ah, solo así Pues el dios del internet Ni modo que hay con cualquier Diputado del distrito, no sé qué Quiere que Chido, no, güey Y este, bueno, entonces por eso le dimos cabida a estos Y es el proyecto que tenemos para este año de interacción A todos, a todos los que van Yo creo que vamos a alcanzar a varios Por ejemplo, a Delfina ¿Te interesa? ¿Pero Delfina para qué? Pues es del Estado de México No, pero queríamos presidenciarme Solo presidenciales Es que, a ver, date cuenta No, por puritita Hay personas Por puritita conveniencia Salud ¿A quién le interesa Delfina? ¿A los del mexiquenses? ¿Se acabó? Yo compito contra el mundo entero Tienes razón Compito contra, primero México Y después Latinoamérica Y después continente americano Y después el pinche planeta Entonces, yo necesito gente Personajes de la talla Pues sí, porque si no le vale madres a la gente De repente hay personas que sí Obviamente no puedes conocer a todos ¿Y Claudia a quién le interesa? Pues a los de México Porque ella pretende ser presidenta Ya ¿Y a quién que la dejen? ¿Quién va a ser el candidato? Yo digo que Claudia ¿Tú también no sabes el hashtag? ¿Es Claudia? Ay, no, yo Y no me ha pagado nada, ¿eh? ¿Y no? Ay, ¿cómo no? Yo creo que va a ser No ¿Y Marcelo? Claro, no sé No sé ¿Tú qué crees? Pues Marcelo En el pinche TikTok También has estado cabrón ¿No? Ay, ¿te gusta lo que está haciendo En el TikTok? Pues a mí no A mí tampoco Yo no soy el que voy a decidir Pues no ¿Pero qué? Pero sí es como de los Pero tú vas a votar De los ¿Qué cabrón que es Como también Este Está metido en la ¿No? Está activo Las benditas redes sociales Está activo en el gobierno Pero no No le ha llovido tanto Como Como le han llovido A sus competidores Bueno, yo creo que Marcelo Ha hecho cosas Pues es el que hace Vete por esto Tráeme esto Pues sí Sí, hay de todo Pero bueno El ministro Ven, ve y arregla Ven por las vacunas Exacto Sí, todo Exacto Que el fútbol Aquí estoy Exacto Que el AFA acá Aquí estoy Sí, claro Que el AFA acá Está jugando de todo Y le ha cambiado el carácter, ¿no? A Marcelo ya está más relajado ¿No? Te acuerdas, te acuerdas Mira, yo no sé si te acuerdas Cuando estaba los Planeta 3 a chaleco No, mami Sí, cómo No Nos mandaba Los mandaba Yo no trabajaba ahí Pero los mandaba a la chigada En dos segundos Porque le cagaba Eso de cotorrear Y eso de hacer Otro desmadre Fuera de la política Ya los políticos Han evolucionado En ese sentido Pero qué bueno Ya no es tan aburrido Y acartonado Yo me acuerdo En esos tiempos A huevo Teníamos que estar buscando A Caguachi Porque era el único Que echaba Y ahora ya todo mundo Ya echaba más desmadres Ya encontraron El modo Pero Yo sigo pensando Que no le han entendido Al TikTok Es que Es que le apuestan Al efecto Este Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Me van cabronar La de las redes sociales Erika Weffield Ah Era que Que cocina Sí Que Se deja ver cómo es ¿No? No es experta No No baila perfectamente Igual que las otras morras De OnlyFans Exacto Pero dices Ah, me cae chingón Está chistosa Claro Entonces yo creo que eso Le apuestan Que finalmente Eso es Las redes sociales Si quieren tener una pinche clase Ahí les va a apuntar Este Las redes sociales Te encueras Ser genuino Ser auténtico La palabra es conectar Exacto Con la gente Pero tú crees que Esto que están haciendo Los conecta con la gente No, pero están intentándolo Están intentando Está bien O sea, ¿cuántas personas Que ves tú De periodistas O güeyes entrevistando Dices No más Este güey está bien pendejo Esta vieja está bien güey No sabe hacer entrevistas No sabe hablar frente a cámara No tiene Este A ellos Están aprendiendo No, no Digo que no importa ¿Por qué? Porque tú podrías decir Tú como experta Como que tienes tanto tiempo en esto Dices Puedes analizar Si lo hace bien o no lo hace bien Pero de repente ves los numeritos Si tiene un chingo ¿Por qué? Porque conectaron Ok Ok Conectaron con una audiencia La que sea A lo mejor nuestra audiencia Pero conectaron No, yo no lo digo por eso Con unos cientos y miles Pero es que no están siendo Realmente genuinos Y auténticos Se ve que les está costando Trabajo entrar Pues claro A ver O sea La misma Claudia Mucho tiempo estuvo Fuera de los reflectores Pues sí Mucho tiempo Bueno, cuéntanos Cómo fue la entrevista ¿Quién le hablaste? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo tardaste? Hasta que te dijeron Hora le va Desde el año pasado Estábamos viendo Es que no mames Cómo pasan pendejadas En la ciudad de México Ah, sí Muchas Entonces ya estábamos ¿No? Así a punto de Y pum Mataban a un cabrón Y pum Explotaba Y pum No mames Sobre todo en el metro diario Pasan cosas Pues sí Jamás vamos a hacer Yo dije Jamás vamos a hacer Esa pinche entrevista Jamás O sea, ya tenían acuerdo Y algo se complicaba Desde el año pasado Desde el año pasado Ya habíamos dicho Pues para tal día Y de repente También ese era un pedo ¿No? Que te decían ¿Cómo andas el tiempo mañana? Pues mal Estoy en Los Ángeles Claro No, no, no Pues no puedo Exacto Y entonces ese no puedo Muchas veces se convierte En un nunca Ok Dices Y ese día Y ya no se puede Ok Y entonces pues bueno Ahora El pedo es que Según nosotros Encontramos la forma De llegar directamente Para poder hablar fácil Porque después Y también durante Hay un chingo de gente Que dice Ah, yo soy amigo De Ricardo Yo soy amigo De Marcelo Yo soy amigo De Lili Yo soy amigo De Miguel Ángel Yo soy amigo Y son como 45 güeyes ¿Qué Miguel Ángel quieres? Este, Mancera Ok No, de los tres candidatos Yo soy amigo Ay, por favor Yo soy su amiga Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo en suerte ¿Va a ser candidato o no? Pues ya dijo que quiere Sí, pero Santiago Crill quiere No mames Pues tiene más chance Que Miguel ¿Tú crees? Ay, no sé No sé Una salva Una salva quemada Ya no está chido Ay, pero O sea, ni Anaya Ni Crill creo que O sea, la mejor opción ¿Cómo le va a hacer, Anaya? Él quiere también Pero ¿Cómo le va a hacer Si no puede ni entrar al país? Él quiere Estamos hablando de Yo también quisiera Muchas cosas en la vida Ese es el punto No se puede No se puede Ah, Mancera Yo le digo Sí Va Próximamente Yo te digo No ves que fui su novia No mames Sí Hija de la Pues con razón son amigos Quedamos como amigos Ah, sí Quedamos como amigos Tú eres de los que Si hubiera redes sociales En aquel momento Quiero anunciar que El amor que tenemos Miguel Ángel y yo Oye Ha evolucionado No te choca eso De los comunicados amorosos Sí, vi el otro día Y tienes un gran punto Ah, ¿me viste? Sí, lo que opinabas Güey, a ver Si ya dejas de andar con nadie Pues deja de andar con nadie ¿Por qué lo anuncias? El otro día pregunté ¿Y? Parece ser que es una directriz De la empresa O sea De Televisa Sí, de Televisa O de Azteca O de quien estés Porque Finalmente te conviertas Yo trabajé ahí 30 años Anduve con algunos Y nunca Es que ahí te va ¿Es nuevo? Es nuevo Por las redes sociales Porque te conviertes En un activo de la empresa Y en una marca de la empresa Y entonces todo lo que hagas afuera Repercuta dentro del programa Para el hate O el apoyo Que tienen contra sus conductores O conductoras Entonces tienen que hacer Ya toda una pinche estrategia Para salir del clóset Para salir del divorcio Y decir ¡Eh! ¡Ya me voy! Bueno, yo no lo haría Si me van echando desmadre Es porque ya Este, ya las corté Yo no lo haría La verdad Bueno, pues Es por eso que Se supone Me dicen Que es por eso Que lo están haciendo Es muy raro, ¿eh? Que Televisa exija una cosa así Pues no, no Yo sí lo veo viable O sea, que diga A ver, ¿cómo vamos a tratar esto? Porque Pues sí, obviamente Cuando pase un desmadre Dicen A ver, este Los de Los de Contención de crisis ¿Cómo le hacemos? Pues ustedes tienen Un equipo desarrollado Para ver qué contestan Y qué no contestan Cuánto guardan Ay, pero en casos Como la Casa Blanca, güey No, había O sea, no manches Cada quien Tú estás hablando de política Pero su mundo Su importancia Y lo más Yo no dudo que sea Gente importante De secretarías Pero no es de interés nacional Y nada Ah, para ti, Adela Porque tú si lees No estás leyendo El TV y Notas Y el TV y Novelas Todos los días Para ellos No es una secretaría Un Estado Es el pinche programa Y el chisme de las señoras Que lo ven todos los días O que dicen Ay, mi Andreita O digan Ajá, pinche Andrea Qué mal pedo es ¿Me explicó? O sea, le puede cambiar El chip en cualquier momento Al público De cómo se identifican Con una conductora Bueno, tú no vayas a sacar Un comunicado de lo nuestro Yo soy Ya sabes que yo soy fiel A todas No A eso sí Yo no le entro a eso Porque no me gusta ¿Qué tiene? No quiero Soy como un vasito de agua Nadie me le niego No, no quiero No quiero ¿Por qué no? No, yo quiero exclus... ¿Por qué no? Quiero exclusividad ¿Quieres que? Pues págame mi exclusividad O sea, acuérdate Cuando la tengas tú No, me cuesta carísimo A ver, pregúntale a Bernardo ¿Cuánto le pagabas? Pregúntale 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 ¿Cuánto le pagaban? En noticieros no había exclusividades ¿Cómo no? En noticieros no Exclusividades No, te lo juro En noticieros no Claro que sí Seguro tenías tú Tenía Bueno, yo sí tuve Yo sí tuve Pero me la dio Don Emilio Azcárraga Milmo Ajá Y duró un poco Ah, sí Cuando grillaste a Ricardo Rocha Hijo de tu Hijo de tu Yo nunca lo grillé Yo siempre lo defendía Pregúntale Pregúntale ¿Cómo conocí yo a Don Emilio? ¿Cómo lo conociste? Porque Ricardo me envió Ah, fíjate ¿Y qué tal es Emilio? ¿Qué Emilio? ¿Qué tal era? ¿Qué acabas de decir? Era Ya murió Ay, me estás hablando del tigre Sí, del tigre Del tigre ¿Y el chamaco? De verdad ya está en la cuarta transformación ¿Y el chamaco? A mí me cae muy bien Yo lo quiero mucho Sí, pero no le caíste también Pues ya te corrió Bueno Yo le sigo cayendo muy bien Y a mi trabajo no le servía Se vale, ¿no? No sé Pues sí Pues sí, ya no sirve tu trabajo ¿Qué haces? Pues sí, también Pues sí Pero a ver También hablando Hablando de Combinando los escándalos Los divorcios Cuando pasó lo de Paola Pues también Es su marca Es la marca de Televisa, Noticias Y sacó un comunicado Sí, sacó un comunicado Y la desapareció un ratito O ella se quiso desaparecer un ratito Pero es un conjunto Yo creo que fue una decisión personal de Paola La neta Sí Yo creo Pero no puede decir Ya me voy Y la empresa decir Ah, si no hay pedo Si no está de acuerdo Pues Ah, bueno Pero a ver Hay empatía Sí, hablo de que se hacen las cosas en conjunto Sí, sí Pero esto de los comunicados es otra cosa Yo creo Tú porque ya no crees en el amor Adela Nada más quieres puro sexo desenfrenado No, yo te amo, escorpión Sí, pero hay personas que todavía Tú eres el que quieres puro sexo desenfrenado Pues sí, también Y mira, ya he de pensar que ni tan bueno es eso A ver Ya he llegado a pensar eso, escorpión Mira, verdad Hasta ahora nadie se ha quejado Muy acá, muy acá Ay, acuérdate Acuérdate Yo duro, duro y duro Ajá Me acuerdas, me decías Ya, escorpión Ay, no es cierto, escorpión Eso nunca lo vas a oír de mi boca, escorpión No Cierra los ojos Cierra los ojos, tantito Cierra los ojos ¿Confías en mí? Sí ¿Confías en mí? Sí Cierra los ojos Ay, te amo Te amo, escorpión Eso son hombres Eso Eso Esta es una rosa por cada beso que nos vamos a dar Ay Traigan más Traigan más 75 No es cierto Son dos docenas No es cierto, son más Son más Tres docenas Más ¿Cuántos quieres? Para que vean que yo nunca te voy a decir Ya, escorpión No seas marica Bésenme Ay, lo vaya a regañar su esposa ¿Cuál esposa? ¿Cuál esposa? Yo no tengo esposa Soy un arma libre Sí tienes Soy un pito loco Sí tienes esposa y se enoja luego Claro que no La vimos No la vieron Sí, la oímos ¿Cuándo? Cuando estaba Carelli No, echó desmadre Sí Protegió su territorio Quiere un poco de mí Hace bien Hay que proteger el territorio Pero estoy cabrón Es que es lo que provoco yo Sí No tengo la culpa De ser tan deseado Todos los bajos instintos Que luego son los más altos Y los más buenos Ya sé ¿Verdad? Ni me digas Me pasa todo el tiempo Ay, escorpión ¿Cuántos años lleva? Yo me acuerdo que participé De un video que hicimos Varias personas A las que nos pediste El documental Este Por tus 10 años Eso fue por los 10 años Pero ¿Cuántos pasó ya? Pues ahora Este año se cumple en 14 Puf, esta pandemia Acabó con todo No mames A ver En internet son años perro Son años perro Pasa uno Y aparecen 10, güey, ¿no? Y al mismo tiempo También son super fugaces Super fugaces Ya se fue Sí, sí, sí Entonces sí Cumplo en septiembre La primera aparición Del escorpión dorado fue Creo que en septiembre Con el whatever fue la primera Ajá Mi cachazape favorito Este En el 2009 Ese es tu más favorito de todos Sí, me gusta Ya le tengo medidas Pues sí La cholla Claro, ya te lo conoces bien Y entonces, bueno Ya después de ahí Empezamos a echar desmadre A otras escalas Ok Y lo que nos falta Ahí estuvimos A principio de año Estuvimos en LOL También regresé a LOL Después de haberlo ganado Sí, regresé Para levantarle el rating Otra vez Qué bueno, hacía falta Pobrecito Me da tanta lástima Ay, el Eugenio Se rompió su madre Sí, güey ¿Lo has visto? ¿No les contestaba a usted? ¿Lo has visto? ¿Sí te contestó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver, mi cuñado Digo, mi suegro y yo Tenemos muy buena relación Ay, tu suegro ¿Qué? ¿No viste que nos comprometimos Aislin y yo? Ay, sí Te lo juro Está cuadro Está grabado Ok Con otra Con la que me pone loco Yo no voy a... Yo no voy a... Ay, el campeón Mi papá se acaba de romper Su madre porque está bien Pendejo para jugar videojuegos Tranquila, tranquila ¿Quién fue? El pendejo de Vadir Y entonces ya le partí Su madre a Vadir Y a José Eduardo No le hicimos caso a nadie Y entonces ya... ¡Joder, José Eduardo! Güey, nadie le hace caso A mí me cae también No nos culpes Con la familia no nos gusta No les cae No les cae No nos cae bien Ok, y luego hablaste con Eugenio Sí, ella me dijo Que se había partido su madre No, a ver, fuera de pedo Considió Que estábamos hablando No mames Me contestó así Con una pinche voz De que le estaba doliendo Cabrón Pero todavía me contesta, güey Sí ¿Qué haces contestándome, cabrón? Perdón, güey No, por estarte chingando Ahorita que te está doliendo Porque todavía Estaba en ese internet No sé si supiste Que pasaron No sé si un par de días Sí, claro Entre que se rompió su madre Y que lo operaron Y lo operaron Entonces, en ese internet Me contestaba yo así No, me contestes, güey Pero a pedacitos se rompió Sí, a pedacitos Híjole, pobre Pues bueno Pero ya anda Le alcancé a subir el rating Es que bueno Me da gusto Y hoy anda muy activo también Sí Y bueno Dándole todo el peluche En el estuche al canal Y este año Voy No puedo decir mucho ¿Por qué? Ya sabes Porque así somos Los artistas de exclusivos No puedo decir mucho Pero aquí lo vamos a presentar Cuando sea su momento ¿Pero qué? Vamos a iniciar En este año En streaming Se te ve el cambio Voy a estar Ya sé Se me marca luego Así lo tienes Así de delgadito No Es para que te acabe Se te enrede Como cola de saiyajin Ok, ¿dónde vas a estar? Este, voy a estar Como talento Y como productor De mi propio show Eso Vamos a hacer un programa Chingonzote ¿De late night o qué? No No va a ser late night Este Ahora sí que por Morning Por este Descarte No va a ser late night Pero va a ser una cosa Muy extrema Eso te puede decir Ah, qué chingón Ok Y con la participación De grandes cachazapes Que han estado en mis canales O sea yo Y otros nuevos O sea yo ¿Sabes a qué programa Estoy refiriendo? No Ah, porque a donde tú vayas Yo quiero estar Ya grabamos Nunca piensas en mí Sí pensé en ti Pero te quiero para la segunda temporada Ay, hijo de la No nos alcanzaba ¿Tú qué crees? Que ando ahí Soy una No nos alcanzaba Tú tienes presupuesto todavía del PRIAN Y tú de la 4T ¿Quién está peor? Jodido No, no lo sé Así jodidos jodidos no están Ah, no No, no Ah, no Pues dime dónde No se les ve No se les ve Ok Y entonces ¿Dónde va a pasar eso? Ah, en un streaming Luego te digo Luego te digo Y este Va a estar chingón Pero va a estar chingón ¿Pero va a ser qué? ¿Una temporada? ¿De cuántos capítulos? Mira, ya en Estados Unidos Para considerar algo Una temporada Son seis capítulos Por lo menos Aunque es irónico Ya me estoy saltando del tema Pero cuando son La hora de hacer premios Consideran los Estados Unidos Ocho capítulos por lo menos Ah, si son seis Ya no le entra Exacto Lo que ganó Emi Ganó con la combinación De temporada una Y temporada dos Ah, ok Porque no daban los ocho Exacto Porque son seis también En la temporada de LoL Son seis Ok Juntaron las dos temporadas Entonces tú vas a hacer más de ocho Este Ocho por lo menos No, obviamente Obviamente No, yo me podría seguir Tiempo es lo que me falta Lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos de pique Shakira El box El foot Todo ese Pero qué tal que las mujeres Ya no lloramos Solo facturamos Y ching Bien La caja registradora Güey La caja con la palanquita Te acuerdas cuando de repente Me hablas en las noches Pues, ay, estoy factura y factura Ay, qué triste Estoy factura y factura Sí, yo dije Estás llorando No, estoy facturando No, estoy factura y factura Que no nos engañe Las mujeres también lloran Y los hombres también También Y no facturan También chillan Yo no chillo A mí me sudan los ojos Por ejemplo Así, nada más Pero no Es un Dios como tú No llora Pues no ¿Para qué? Oye, ¿qué piensas De, pues, otros que también Están muy cañones En el Internet? O sea, tú eres el Dios Ya los Luisito Comunica, por ejemplo Luisito, ¿qué dice ese güey? ¿Qué? Ay, pues, te veas muy querendone También ¿Eh? Ay, andabas bien querendón ¿Cuál querendón? No mames No, se ve que no Estás suscrita a Jordi, ¿verdad? No, es que Sí sabes que El comentario más recurrido De mi canal Es ese Como la actitud De Luisito Comunica Sí, ya sé Por eso te pregunto ¿Qué mamón? ¿Y qué así? Sí, yo se los dije En su momento Estaba nervioso Porque Evidentemente Estar con el Dios del No, y Luisito Pues cada cosa que dice Es tomada como Como sea Y entonces Lo matan Y lo matan Y lo matan Y estaba tratando de cuidar Y en el no decir Dijo mucho Como siempre pasa Y entonces No quería decir mucho Para no cagarla Y al final Pues, este Pasó eso Ya después Años después Dijo que no le gustaba El humor Yo creo que lo llevaron Con engaños A la escorpión Al volante No, bueno Pues a la escorpión Al volante No hay de otra Más que vas a eso No hay de otra Si te vas a subir Pues claro Echar desmadre Echar desmadre Y la velocidad Esas cosas que hace El escorpión La intransigencia Metérse a los pinos Muchos preguntaron también En este pedo De las redes sociales Ah, ya estaban puestos De acuerdo con Peñamito Y si no entramos Si nos corrieron Pasamos como dos o tres plumas Dos, tres plumas Dos, dos, dos Pinches pinos ¿Por qué tenían tantas plumas? ¿Te acuerdas? No ¿Y cómo nos dejaron pasar, hijo? Sí, llegamos Yo creo que eras frecuente Eras frecuente Apliqué la de código de barras ¿A dónde va? Código de barras O sea, con la manita La manita Ah, que pasen Eras frecuente Y entonces pasé Ahorita que llegaste Vi que se paró una camioneta Para pedirte fotos Y tú estás muy cañón Estoy lo quebroso Ya no puedo pasar desapercibido No Ya no me puedo Ni con máscara Ni sin máscara Ni tantito mal, güey Porque luego Ay, me lo escribió 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 Por eso hay que irse lejos, Scorpio Hay que irse lejos Yo sé que tú estás en todos lados En otros idiomas Exacto Porque por lo menos No te entiendas Oh, my God, oh, my God, no A mí el oh, my God, no No, es más personal Digo, más este Más lejos Más lejos Más lejos, sí Francés, chino, japonés, suizo ¿Cuáles son las mujeres que más te gustan? Hasta ahora las rusas Madres Sí, son muy guapas, vea Pero, güey, o sea Hasta ahora No son, o sea, hasta ahora No es mito, güey O sea, cuando fuimos a Rusia Estaba toda la gama De mujeres atractivas que pueda haber Ok Todo un pantone La princesa La milf La guapa La sexy La que le presentas a tus papás Pero todas guapas La que le presentas a tus amigos La que le dejas un billetito ¡Todas! Ya no seas grosero ¿A qué? ¿A poco las tiboleras no tienen su corazoncito? Pues todas Ah, entonces se gana la vida dignamente Pero todas guapas ¿Todas guapas? Todas guapas ¿Qué pedo? Oye, pero ¿Hay quién cree que tú no quieres Si respetas a las mujeres? Oh, mami Yo soy un pinche Todo lo que hago es un consenso Es consensuado Ok, ok Pero para que las admiras mucho Las admiro, las amo Y ellas me aman a mí Estoy un poco ofendido ¿Cómo haces? ¿Por qué? Pues porque me ven con ojos de deseo Y no me considero O sea, que me cosifiquen todo el tiempo No me gusta No tú Pero me sacrifico por ellas Ah, ok Para que veas como soy buen pedo Ah, ok, ok Chemisógino, Scorpio Ay, no hagas así, Scorpio Era porque se te estaba cayendo una gotita Eso no Ya, Scorpio Es sucio ¿Cuán sucio? No, lo tengo bien limpio Pero todos me dicen Como lo traigan Ay, no, como lo traigas, no, eh ¿Qué? Ay, no ¿Cómo lo traigo? ¿Qué chones traes? Sígueme los chones Ándale Están bonitos De las frutas De las frutilumbas El frutilumbas El frutilumbas El que venden ahí En las tiendas departamentales Sí, este los compré en Canadá Estuve en Canadá Grabando unas escenas Para la fase 13 ¿No me viste en la nieve ahí? Sexy, sensual En todos lados Pisaba una casita Y salía humo De lo caliente que estoy Mira, yo te conocí Cuando todavía no eras Siempre he sido Muy cabrón Tú porque estás En un techo de cartón No significa que yo también Era humo Acababa de salir De Chapultepec Señor Scorpio Me da una oportunidad De ahí vengo Dadivoso A darme una oportunidad A darme la oportunidad A regalarle mi tiempo Disculpen Me fue al revés Fue al revés Nadie quería venir A tu programa Ay, pero tú sí Y llegué yo y ¡Pum! Eso Casualmente Todos quisieron después Por eso te amo tanto Obviamente Pues claro No te culpo Sí, pero ¿Quién te ayudó En Televisa? ¿Quién votó por ti? ¿Quién votó por mí? Ah, verdad Yo ni estuve en Televisa ¿Quién eligió tu trabajo? Ah, hablas del Alec Montiel Ah, del Alec Montiel Sí, porque lo viste Enguerado Nada más por eso Pero está mejor que tú, ¿eh? Ah, mira Fíjate, no voy a discutir eso Porque sí Mi respeto es por ese cabrón Ay, sí, sí La verdad Mira, él es guapo Sí Es inteligente Ajá No le falta el respeto A las mujeres Dos puños cabeza libre Es bien atento Es bien atento Ah, ¿cuánto te ha regalado Rosas? Pinche Alex Nunca Ah, güey Que la cierran No mames ¿Qué hago? Pues no mames ¿No te acuerdas cuando te hablé para regañarte? ¿Qué hice? Que estabas abriendo otro canal ¿Qué haces, Adela? Es que mira, yo ya no les entiendo A ver Por favor Dios del internet Dios del internet Ahí sí fui de chismoso Ilústrame No, me habló y me dijo Que la estoy cagando ¿Por qué estás haciendo todo el trabajo que estás haciendo de repente? Se va a diluir Lanzamos un nuevo canal No mames ¿Pero por qué entonces dicen que hay que abrir varios canales? A ver, explícame eso Porque, a ver Si tú fueras como Tuvieras problemas con tu personalidad Y no encontraras tu norte en la vida Como muchos influencers de mierda Pues sí Abres un canal de cocina Y un canal de artes marciales Pero no en mi caso Pues tú haces lo mismo, güey O sea, siempre has hecho noticias Siempre has hecho entrevistas ¿Por qué chingados? O sea, haces otro canal para hacer lo mismo en otro canal Pero sin gente Yo también discutía eso No mames Pero estos gurús del internet Están bien pendejos, güey Que me dijo No, Adela Si va a haber algo de deportes Abre el canal de deportes No mames ¿Verdad que no? Es noticias Digo, sí, no es lo mismo Vente a ti que ver un par de pinches borrachos Pero no mames Pero igual hablan de información Hablan de información Hablan de información Sí Tendrán su rating Y tendrán este Más o menos Todo en el mismo canal Pues si es noticias Pues sí Sí Por ejemplo Ahora ¿A poco cuando estás viendo un noticiario Te cambias de canal para ver deportes? La sección de deportes Pues no No es el mismo noticiario Es el mismo programa Te esperas a que acabe O lo buscas Pues sí Y en internet Pues peor, güey Porque lo saltas No te lo tienes que soplar Sí, tienes razón Ok, ya no lo voy a hacer Ya no lo volví a hacer Por favor, gracias Me dañó muchísimo el dios del internet Me puso en mi lugar Es el único dios que me ha hablado en la vida Por más que la hagan Oye Si estás allá arriba Si realmente existes Pues no Sálvame Superman Por favor Pues sí Solo él Solo él, la verdad ¿Qué otro dios contesta? Ninguno Ninguno No es lo que a veces Cuando haces tsunami Pues nada más Cuando dices que llueva Que llueva Pero nada más Sí, nada más No, ya corregí Corregí el rumbo Gracias a ti ¿Y ya no vas a regresar a la tele? No Digo, no, no, no ¿No quieres regresar? A ver, déjame hablarlo a Ricardo Oye, ¿qué tal? La verdad Sí, estoy aquí con la que no le das entrevista nunca ¿Por qué no me quiere dar una entrevista? ¿Por qué no me quiere dar y ni me invita a sus fiestas? Mi mamá es de esas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes era una de esas bichas? Y estás tomado ¿Fuiste? Y me da mucho morbo Porque hay tres grupos de personas A ver Su familia, sus empleados y yo ¿En tu grupo había alguien más? Pues no, soy yo Yo soy mi grupo Pero no había otro como tú En la fiesta, en su cumpleaños Sí había un grupo que no éramos empleados Ni empleados ni familia Pero sí había uno que otro porrista Pero allá, por ejemplo, en Catar, sí Ahí sí eran empleados, familia y yo Ok Y esto está muy cagado Porque pues también nos llevamos chido Porque vuelvo a lo mismo No lo hago desde la necesidad No estoy ahí como No, le va muy bien Ay, por favor No Al escorpión le va muy bien ¿Quiere? Nos saludamos, sí Nos saludamos Nos la pasamos a toda madre Platicamos dos, tres veces Ya, pues cada quien juega con sus carritos Pero lo tienes en el, la verdad, en el WhatsApp Claro ¿Sí? A ver, enséñame A ver Enséñame, enséñame Aquí delante de todo Ya, escorpión No, 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 no en el WhatsApp En mensaje directo Ah, en mensaje directo Por ahí nos mensajeamos Ok, ok ¿Por Twitter o por Instagram? ¿No viste que me estaba buscando en Catar? Porque se me perdió el celular Claro, claro Por eso Porque se me perdió el celular Y entonces no podía recuperar Lo perdiste No podía recuperar el Twitter Claro Y entonces Ah, pues que ya Como estaba toda la comitiva mexicana Todo el mundo me decía Oye, que te está buscando ¿De qué hablas? Oye, que te está buscando Oye, que te está buscando Pasó lo de Faltelson Ajá Y ya sabes que casi nunca ha pasado nada Con mis entrevistas ¿No? Y platicó Como en las mías Exacto Exacto Pero platicó Faltelson Sus episodios con Ricardo Según su perspectiva Y Ricardo Pues ya se lo olvidó Dijo que no Que los Minions Y los Minions de los Minions Sí, que dijo No, yo no te dije eso No, sí me dijiste Se rasgaron las medias Y ya tantito Y este Y ahí sale también Obviamente embarrado Y este Pero siempre chido, ¿eh? Como diciendo No, ya no me Puso por ahí Ya no me cae bien el escorpión Porque le permitió O le dejó Decir tal cosa A Faltelson Igual chinga Yo soy su papá Ay, ni modo que yo le ponga un bozal Pues para eso Yo te replicamos las pendejadas Que dicen tus conductores Todos los días Y como que entendió, ¿no? Por así de hacer Y ya, pero como que siempre hubo Buen pedo Buena vibra, buen Ya se armó Buen pedismo, como dicen Primero fue su cumpleaños Y ahí ya cotorreamos Y ya como que No es lo mismo Las redes sociales además No tienen tonos Sí, es muy complicado Siempre es como más agresivo De lo que lo lees, güey A lo mejor no era tu intención Y siempre se escucha más rudo Exacto Ya estando en persona Pero te cae bien Sí, a huevo Sí, te cae bien ¿Ya lo conocías? No, nunca lo había tratado Ya Pero el güey es buen pedo Obviamente muy polémico Y obviamente no les cae muy bien a muchos Porque pues les da con todo Y le vale madre ¿Y te gusta su estilo? Me gusta Yo respeto mucho a las personas Que son directas ¿No? Inclusivo O sea, por ejemplo Hablando conmigo Si una persona Es buen pedo conmigo Chingón Nos llevamos a toda madre Si a otra le cago a la madre Pues que te cague siempre, güey Porque no quiero que un día De repente llegas Ah, yo la como está Como a Pedrito sola Mis huevos Ok No, ese lo respeto Porque siempre ha sido pinche pero parejo No le caes No le caigo No le caes No le caigo Pero pues como que Pero también Nos vale madre al mundo Pero no le caes por lo que dijo Bisoño también Pues sí Otra vez como si tú pudieras decirle a la gente Culpen al mensajero No Ya sabes que así pasa Ya sabes que así pasa Cuando pasa Pero pues bueno Esa vez me invita a su patrón A entrevistarme Pues qué va a decir ¿No? Pues sí Pues qué va a decir Es como cuando tú regañas a los tuyos Y nada más agachan la cabeza No es cierto Se me ponen A ti se te ponen A ti No Sí, se te ponen Pero a llorar Sí, perdón Sí, sí, sí Mejor Primero se van y te dejan colgados los programas Que contestarte No lo harían y lo volverían a hacer Exacto Ni lo volverían a hacer ¿Ya no te han dejado el changarro todavía? Sí, como no Pues la Marifer se entera ¡Ay! Tómala Sí Fuertes declaraciones Sí O abracaste la Maxine Buchay ¡Ah! ¡No! ¡No! Oye, pero lo de Maxine No, esta es su casa Cuando aquí era más fervente No Pero también ¿Por qué hicieron tanto rollo? Maxine tuvo que hacer Pues un recorte Sí, Ana María y Maxine te refieres Por sí O de Ñurca y Máferán No, no A Ñurca como me cae bien también A mí también Pero a la gente luego no le cae Bueno, tiene sus haters y tiene sus Pues es que la gente Es como también tu conflicto ahora Amor-odio con Adrián Marcel No, no, a ver Son expertos en Son provocadores profesionales Es tu súper brother Yo no soy amigo de nadie Yo tengo puros súbditos Cállese Yo, tú y yo, ¿qué somos? Lamantes Pero Y por lo tanto Todos estos güeyes Son provocadores Nos contamos nuestras cositas Sí Nos contamos Son provocadores profesionales Entonces pican botones Que ya saben que Si le picas Como el control del Nintendo O del Playstation Exacto Y ya saben que Aquí da patada Y aquí da explosión Y aquí haces el abugget Y el boiugget Y el todo Y entonces pues De repente cuando te enganchas También hay que Hay que hacer niveles Adelante ¿Tú no te tienes que estar ensuciando Estas pinches manos? No, yo no me ensucié Pero sí Di mi opinión Sí Ay Bésame bien No tienes que estarte ensuciando Las manos Entonces Date cuenta Cuando ves uno de esos Dice Taskensara que hay logo No, yo no hice caso Lo hace para que la gente reaccione Yo no hice caso Yo simplemente Externé mi opinión De algo que él dijo Que no me parece que está bien ¿Cuál de todas? ¿De qué semana? Pues ves No es casualidad Como lo de Pati Chapoy También También Y también salió de aquí No mames Estoy cabrón Yo les doy de comer a todos Ya sé Gracias Scorpión Ya sé Gracias Scorpión No te me agaches así Me traes recuerdos A ver Si es que no provoque Oye Dios Imagínate Si yo le hiciera así Te tengo No hay nada Y también salió de ahí Y este También Vuelvo a lo mismo O sea Aquí por ejemplo ¿Por qué eres importante? Yuridia No culpó al mensajero ¿No? Al mensajero Se vio muy bien Yuridia se vio muy bien Y hablé con ella Me cae a toda madre Tiene garganta más cabrona que yo Para las caguamas ¿Ah sí? Ah güey O es que este era Mi pinche Mira casi cualquiera Porque el día del maratón ¿Cómo salió el pinche Scorpión? Están fichando Fumigado Todo el mundo Le repartía Y así Xochitl Vente Pero Fusco Es que 12 horas Estar Imagínate 12 horas Estar Tomé ¿Tú puedes? O sea Alejandro Fernández Ah no tampoco Oye Ese no lo has trepado al coche Todavía Todavía ¿Y cómo va la negociación? Esperemos Es que ¿Sabes cómo se da? O sea Como el mío Lo mío es como mucho desmadre Pues tiene que haber como una Un vínculo antes Y ganas Sí Que haya una referencia directa Porque se imaginan mil pendejadas Y ya a la hora de conocerme O que conozcan a alguien Que me conoce Y dices No güey Vamos a hacer Y se la pasan a toda madre Oye Y el Scorpión puede sostener Una conversación Más allá No Más allá Del desmadre Vámonos a donde quieras ¿A donde quieras? ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Qué hacemos? Ojo ¿Qué hacemos? ¿Qué nos comemos? ¿Qué nos cenamos? No, no Porque a diferencia Por ejemplo De mi supercuate Alex También es mi cuate ¿No? Ajá Este Alex es muy articulado Es muy culto Le gusta mucho el cine Sabe mucho de cine Está cabrón Está cabrón Sabe mucho de cine A ver Es que La pregunta que haces Más allá del desmadre Pues sí Antes el Scorpión Cuando hacía Enfrentamientos Con alguna celebridad Era El perfil era Alguien polémico Y no lo dejó hablar Chingo, chingo Chingo, chingo Chingo, chingo Y se acabó Pero más adelante Cuando se hizo el Scorpión Al volante Ya se convirtió En un pedo de Te voy a preguntar Porque me interesa Vamos a cotorrear Que tú expreses lo que quieras Y entonces así se formó O sea, más como una entrevista Más como una entrevista Una conversación ahí Divertida siempre Al final del día Son preguntas y respuestas Pero a veces pierden perspectiva De que es una entrevista Que es un pinche medio de comunicación Y que lo que dicen Y dicen muchas cosas Y que lo dicen contigo Sí, porque piensan Sí, porque piensan Que no sale del carro Como yo se los digo De aquí no sale Exacto Pero pues están las cámaras Adentro del auto Sí, sale Y de repente Ya entran en un nivel de confianza Que se abren Porque también En la forma de pedir Está el dar Estoy de acción En todo En todo En todo ¿A qué edad perdiste En tu virginidad? ¿Qué te importa? Ay, ¿por qué? ¿Y tú alguna vez Fuiste virgen escorpión? Me piden milagritos Pero nunca he sido virgen Oye, y el Alex El Alex y tú Pues se conocen muy bien Sí, lo topo ¿No? ¿Te lo topas de repente? Sí, a veces Te lo topas Porque el Alex ¿A qué edad Perdió su virginidad? Uy, no recuerda Me platicó Que su primera experiencia sexual No la recuerda perfectamente Pero que recuerda Que estaba muy solo Bueno, es la primera De casi cualquiera ¿No? También Casi Casi cualquiera En exclusiva Adela Bicha dice Que la primera vez Fue ella solita No, no Pues muy probablemente No lo recuerdo Pero pues uno Tiene que explorar Su cuerpo ¿No? Eso hay que apuntarlo Para que no se le olvide a uno No, pues eso Ya en ese momento Pues ni lo piensa Uy, tú crees la guitarra De Lolo Ya, Scorpio Ya Pero uno tiene que explorar Su cuerpo Claro Y además sale Y nada O sea, lo vas haciendo No, y además Es muy sano Porque luego Por eso hay tanto Pinche enfermito después ¿No? Tanto pinche reprimido Que después Van y se desquitan Donde no es consensuado El pedo ¿No? No, ese pedo ¿Qué pedo? Combinando la plática Con la comedia que vivimos ¿Te acuerdas que existía un programa Que se llamaba Puro Loco? Claro Que un sketch era de un güey Que les arrimaba el camarón O sea, imagínate Y se reía la gente Ahora Ya que sacas este tema Lo que antes era cagado Ya no es Pero hay gente que lo sigue haciendo Es como lo de llamarle a alguien gorda Estamos en una etapa de adaptación Se han movido las cosas un chingo No, pero ya no Ya debimos de haber aprendido Escorpión No, todavía O sea, cada día Este año salió lo de la gordofobia Nadie lo había expuesto Y entonces No, no fue este año Ya tiene un rato No, la gordofobia en específico Fue este año Y gracias al pinche Brendan Fraser ¿Sí fue este año? Sí Porque obviamente Van por temporadas Y está bien ¿Y qué película? ¿Qué opinó Alex de esa película? A mí me interesa mucho Conocer la opinión de Alex Yo escuché que opina Que lamentablemente Lo que yo te voy a decir Le quita validez A cualquier comentario que se haga Porque cuando un chiste Necesita explicación Un instructivo Ya no es chistoso Entonces Cuando vas a ver una película De Aronofsky Que está nominada al Oscar Entonces Ya se Los mamadores dicen No, es que es de Aronofsky Y entonces La oscuridad de los personajes Y que A ver Pues sí Cuando me dices eso Todo tiene sentido Pero el público en general Va, se sienta y ve eso Y entonces Pues bueno Sacar a sus propias conclusiones Sí, por ejemplo Yo la di con mi hermana Y mi hermano ¿No? Y mi hermano y yo Estábamos súper clavados Y mi hermana dijo No veo nada Eso está muy oscuro ¿Sí? ¿Por qué está tan oscuro eso? Y le dije Así es oscura la película No vio cine negro Con él es brillante Sí, exacto Así hacen los personajes Exacto Pero ¿Te gustó? ¿Le gustó al Alex o no? Sí, sí le gustó A mí me gustó mucho La verdad Explora Y también ahí yo creo Que existen Algunos excesos A la hora De estar culpando Al mensajero Exacto Decir Ah, que la gordó fuego No, a mí No, es todo lo contrario Este pedo Está explorando Uno de los tantos Problemas psicológicos Que tienen que ver Con el cuerpo De salud Sí De desórdenes alimenticios Y así como está ese También hay una película De alcohólicos Y de anorexicos Que el protagonista Tiene ese pedo En esa misma película Se trata el tema De la anorexia Y de Y de Entonces la gordura De él Es producto y consecuencia De su pareja De su pareja A mí me parece Es como Pues estas obras de teatro Que llevas al cine ¿No? Y que todo pasa De hecho lo es Exacto Por eso te lo digo Y que todo pasa En un espacio oscuro Porque así es la vida Del personaje Muy oscura Sí, sí, sí ¿No? A mí sí me gustó Pero bueno Yo no creo que la gordofobia Haya salido con Con la película No, fue lo que lo accionó Ah, lo accionó Sí, fue lo que Puso la conversación En redes sociales Denle otra Que no hay toques ¿O qué pasó? Por favor Y yo quiero una agüita Una agüita con gas Si se puede No, no Yo un energético Si puede No, no hay tanto No hay energético ¿Quieres un tafil? No Qué bueno porque están fuera No hay ¿Ya manejas tu farmacia aquí? No, no Yo estoy pidiendo Por todos lados Oye, estamos hablando De la comedia Y cómo se empieza A acomodar Si hay excesos ¿No? A la hora de estar Juzgando la comedia Pero qué bueno Que exista Ya una conciencia extra De las pendejadas Que estaban escupiendo Un chingo de gente Y que se den cuenta Que sí Hay personas Que les duele Que ya no se puede La ofensa Escucha esta parte Porque es muy importante Creo que La ofensa es de quien la recibe Nadie podemos ser juiciosos Con la ofensa de alguien Si a alguien le ofende algo Si a alguien le está lastimando algo Sea empático En lugar de estarle discutiendo Por qué no debería sentirse mal Que no se sienta mal Yo no lo dije por No Le afectó Claro Le afectó Le afectó Se empatiza con el sentimiento Empatiza con la situación Porque tú no conoces La historia de esa persona Pero el escorpión empatiza Claro que sí Yo soy súper empático Con quién Culerísimo Culerísimo también También Con quién Pero con la vida en general Eres empático No me has visto en la calle También Algunos pendejos dijeron Ah es que están sembrados Los fans Las chingas Gracias Este 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 Ay es como la de Lina No ¿Te acuerdas? Ah que tiempos aquellos Que tiempos aquellos Cuando nos molían de canes Para que nos distrajéramos De la conversación Hombre Salud Que horrible Eso por ejemplo Por ejemplo Pero se sigue haciendo Pues sí O sea tú ves muchos programas De televisión todavía En donde hay mujeres Que las visten O de determinada forma O las eligen De determinada forma Y hay mujeres Que viven de eso también Que dicen Es mi forma de trabajo ¿No? No Claro Pero por qué Hacer eso Como si no pudiera haber Mujeres Inteligentes Interesantes Divertidas ¿No? ¿Quién te dice que no son bien Inteligentosas? No yo no digo que no Si no es excluyente Pero por qué no las pones ¿No? A hacer algo Como lo que saben hacer Extra O sea ¿Para qué Para qué exponer así? Por ejemplo Por ejemplo La secretaria de Broso Pues ya no va ¿Sí? ¿No? Pasó en su momento Ya pasó Tuvo éxito Fue divertido Ya no Ahorita si lo ves ¿Viste la riata de Broso? Claro Bueno la riata La conozco bien a la riata Esas fiestas Ahí en la posada Las estreno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud Harto que contar ¿Vean? Sí Harto que contar No Pero hoy si lo ves Dices ¿Cómo se? Broso siendo un hombre Pues la verdad Víctor es un cuate Súper inteligente Y todo Yo creo que hoy ve eso Y dice Ni Broso lo puede hacer Sí Y hay Hay frases muy buenas Que también en las redes sociales ¿No? De juzgar Las acciones del pasado Con el conocimiento Del presente No se vale No Pues tampoco es como tan Eso no se vale No se vale Pero lo que no se vale Es seguir instalado en eso ¿Sabes? Repetir esos errores O sea con eso No te puedes instalar nunca El conocimiento Es lo que nos hará libres Como decían por ahí Pero yo no entiendo Escorpión ¿Tú cómo sigues teniendo Este rollo misógino? Es que no soy misógino Yo soy bien pinche amoroso A ver explica Explica Porque eso de yo Tengo mucha Ah sí Pero porque me desean Porque yo soy un objeto de deseo ¿Y quién soy yo para negarme? ¿Qué anti misógino es eso? No Scorpio Si yo fuera misógino Odiaría a todas las mujeres Pero no No Yo las amo Y ellas me aman A todas Y a todas las complaces Ay no mames Estos güeyes Sí me lo dijo desde que me conoció Pero bueno son mis formas De hacer las cosas Cada quien se mete En los pedos que quieras Exacto Tú has comprado muchas cámaras nuevas Y bien sofisticadas Y bien acá Y yo pues aquí Ah el otro día que fue Este pati chapolla A entrevistarme También llegó con Ocho personas Ocho personas Yo ves que llego con una o dos Y ya Ah yo también Yo también Ah es cierto ¿Verdad que yo también? Claro ¿Cuándo? 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 Ay mil veces ¿Cuándo? Mil veces Mancera no cuenta 17 Tú llegaste hoy con cuatro Hoy con dos Con cuatro Con dos porque voy a tener una grabación Hasta el Alex Montielbite Ah después de esto Y te voy a decir con quién Porque los vas a querer robar No dime dime Me va a dar gusto Además para cuando pase esto Ya habrá pasado Ay ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice? ¿Cómo va la canción? ¿Qué quiere? Que te leas la Sí Que te lean el pensamiento Pues para eso lo traigo Si no lo corro Dime tres, dos, canción ¿Cuál? Eh ¿Eh? El amor no fue para mí Eso El amor no fue para mí No se va No se va Ya no tiene excusa Ándale Grupo firme ¡Eso! ¡Salud! Diles que ya no estén enojados conmigo Están bien enojados conmigo ¿Por qué? Pregúntale ¿La cagaste tú o también fuiste mensajera? No, no Yo creo que no la cagué Nadie la cago Te cuento Te cuento para que les diga Ya no mamen También Mira Resulta que me invitaron a su concierto en Las Vegas Ajá Y fui al concierto de grupo firme Me encantó Qué fenómeno Están cabrones Están muy cañones ¿Dónde chingados sacan tanto mexicano allá? No sé No, 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 no Pero además son un fenómeno Porque los adoran Y lo hacen muy bien Es una pinche bestia Y entonces muy bien Y todo padrísimo Me senté para ver el concierto Llevé a mi hija Entonces estaba Ay, tu hija no me la recuerde Cállate El otro día me increpó Agarró las nalgas ¿Qué pedo? No, mi hija No te agarró las nalgas Yo vi el video Es de las michas Yo Bueno, te interrumpí Es que tenemos buen gusto Buen gusto y buena mano Si vieras que sí Bueno Y me senté junto A la esposa Del director de Labán No del mero merote De Isabel, ¿no? No, de Vicente Que es a toda madre Me sentamos con su esposa Y al lado me senté Con la esposa De Isabel Ajá Estábamos platicando Y tomando La pasamos a toda madre La verdad Y súper gente Son muy buenos anfitrión Súper gente Sí, sí, sí Y resulta que al otro día Voy al concierto De Gloria Trevi Y yo estoy en el Atrás, ¿no? Con ello Hago así todo Y luego me salgo A la primera fila O a la segunda Por ahí Donde había un lugarcito Otra vez con mi hija Y resulta que a la salida Pues yo me voy Y entonces la gente Se empieza a venir encima Que Adela ¿De quién? Digo, no que yo fuera La diosa del internet De mí, de mí, de mí Porque estaba yo ahí Entonces Adela Una foto Una foto Una foto Y entonces alguien Me jala Que yo no vi Quién fue Y me hizo una foto Y entonces Y me estaban sacando Del lugar Te estás saltando ¿Qué? Alguien te jaló ¿Y qué hiciste? Le decían ¡Suéltame, pendejo! No, yo no Yo nunca hago eso Yo siempre me tomo No Yo me tomo fotos Y soy súper amable ¿Qué hiciste? Supongo que ahí fue el catalizador ¿Quién fue Go? El que me estaba saliendo No Con Sergio Gabriel Estaba Sergio Gabriel Y me dijo No, ya vente, ya vente Se va a armar un desmadre Y me saca Y entonces hay un güey Que me dice Chinga tu madre, mamona Y entonces le digo No, pues chíngala tú, güey Ajá Y resulta Que iba con la esposa de Isabel Que la esposa me quería saludar Pero yo nunca la vi, güey O sea, la esposa de Isabel ¿Te lamentó? Con la que estuve un día antes No El que estaba con El muchacho que estaba con ella Pero ni nunca vi a ella Ni nunca vi a él Ni nunca reconocí Ni nada Ajá Entonces me dicen Chinga tu madre, pinche mamona Y le dije No, pues chíngala tú, güey Me están sacando Ajá Y entonces están muy molestos conmigo O sea, ¿le lamentaste a la madre en el momento? O ya nada más lo dijiste para ti misma? No, le dije Le dije para sí Para tú, para él Pero tú no sabías quién era Claro que no Sabía mucha gente ahí Y Sergio Gabriel me estaba sacando Porque sí se estaba haciendo ahí una bolita Ajá Digo, no que yo sea tú Pues no Pero se estaba haciendo una bolita de gente Que Adela, una foto, una foto Entonces me sacó Sergio Gabriel Y me dijo Ya, ya, ya Se va a hacer un desmadre Y resultó Que quién quería tomarse una foto conmigo Es que nadie sabe para quién trabaja Pero mira A ver, a ver Escorpión Seguro te ha pasado ¿No? O sea Paz, digo A mí no porque yo soy perfecto Todavía ni prendían las luces ¿Qué? Yo no porque soy perfecto Ah, eres perfecto Salud 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 Pero Ay, arréglame la onda Entiendo tu punto Entiendo tu punto Pero también sucede eso Güey, ¿no? A mí me pasa mucho Pues que Y más porque Yo sí me dedico A estar de repente Entre la banda Entre la gente, ¿no? Entonces pues no sabes A quién te va a topar Imagínate Si a ti entre mil posibilidades Te tocó eso Pues yo Multiplico esas posibilidades Porque me arriesgo A meterme entre la gente No, porque él es el dios del internet Y hecho desmadre Yo no tengo ni tu fama Ni tus fans Y a veces que te juzgan Por esos cinco segundos de vida Que te están viendo Exacto, exacto Que fue lo que pasó con ellos Y me sentí mal Y les ofrecí una disculpa Pero no me la aceptaron Te dijeron No, gracias No, pues ya nunca Ya No me No quieren Ahorita les digo Qué pedo Diles Porque además Me cae re bien El Edwin y el hermano Están fantásticos Están fantásticos Yo fui compañero Trabajamos juntos El Edwin y yo En pandemia Cuando se hizo el desmadre Estuvimos juntos De jurados En Tengo Talento Allá en Los Ángeles Ah, ok El jurado Y Estados Unidos Se la pinche pelan todos Ahora Híjole Qué cabrón Cómo puede ser posible Que es el mismo idioma Somos latinos Pero siempre hay una barrera Ahí invisible Que se encuentra Hay otra cultura Incluso de mexicanos Que se han ido A Estados Unidos Sí Pues sí son mexicanos Tienen la educación mexicana Pero cuando están allá Me pasaba Tienen otros gustos Otros intereses Otras cosas Recuerda que jugando fútbol Si de repente Yo estaba aquí ubicándome Y pues no conocía a nadie Y entonces en el fútbol Yo juego de defensa Y te hablas con tus compañeros ¿No? Y tienes que saber Por lo menos El nombre de tus defensas Para hacer las coberturas Entonces el Trump Cabrón Digo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya sabes Un flaquito Morenito Bigotoncito así Bigote de pubertas No te entiendo Ángel ¿Y tú qué me estás diciendo? Ángel Pusen ángel No pinches Ángel Esa anécdota Ilustra una realidad Bien cabrona O sea Muchas veces También en el pasado Son gustos distintos Y enjuiciamos así Ay no mames ¿Cómo no vas a ver español Si está morenito? No No mames No hablan español Porque les da pena Que no lo hablan bien Claro Y entonces imagínate la vida Que tiene esa banda Que tiene esa banda En que no son Completamente mexicanos Y tampoco son Completamente gringos Entonces son una nueva banda Latina Algunos le dicen Pocho, chicano Lo que quieras Lo que quieras El punto es que Los dreamers Todos Se ha formado una nueva cultura En todo sentido Absolutamente Tiene sus propios artistas A ti te ha ido muy bien En Estados Unidos Sí, como que yo apelo también Al recuerdo De muchas generaciones Y hago ese crossover Pues porque De repente hago también Entrevistas en inglés Y entonces Pues bueno Ahí está como toda esa generación Millenia Centennial Pero tú haces entrevistas En inglés Como el Scorpio También También Sí, pero O sea, sí sabes inglés A Will Smith Sí sabes inglés A Gerald Asu A Will Smith A Malwanch No se te quiso poner Así como El Will Smith Ah, me la pela ¿Ah, sí? ¿No viste lo que hice con Will? Sí, claro Que me hice con Will Aquí en el delito Claro Tuvo quedado Vuelvo a lo mismo A ver Tuvo sus cinco minutos Qué lamentables cinco minutos Híjoles Del año pasado Pero fue muy lamentable Y por eso lo van a juzgar Toda la pinche vida O sea ¿Quieres saber cómo te conviertes En la peor persona del mundo? Ayuda a nueve personas Y dile a una que no Sí Bienvenido Eres un culero Y entonces pues bueno Ese güey ya A pesar de todo lo altruista Que ha sido A pesar de De todos los éxitos Que ha tenido De lo buen pedo que es Porque sea toda madre el cabrón Pues bueno La cago Y ahora Para Yo lo puedo entender Pero yo no soy la gente La gente Siempre lo va a tener Estigmatizado Con ese pedo Y él va a tener que vivir con eso Cabrón pues la comedia Que maneja ese cabrón Si es un sinicaso El pinche Chris Rock Bueno pero es que Y habla de Así tienes que hacer De estas cosas De las redes sociales Y de la Hay un término que sacó Muy bueno güey Que te da para tema De conversación Indignación selectiva Ah ok Te indignas Te indignas con lo que te conviene Sí Y te haces pendejo Con lo que te conviene Es cierto Ah la voy a ver Lo voy a ver Qué cabrón Oye y el escorpión Este tiene opiniones políticas Y tiene Pues tengo opiniones políticos Muy generales Por lo que yo he visto En tanto tiempo Que es como el fútbol Ajá Que de repente Se pone en la camiseta De un equipo Háblese de política O de fútbol Y se rompen la madre Me daba tanta lástima De repente ver Algunos clásicos Güeyes que se agarraban A putazos Y veía a güeyes Pateando a un cabrón En el piso Bueno lo de Querétaro Sí Que es lamentable güey Cuando en realidad Los que pierdan y ganan Pues están en su casa Se van a saludar Luego en el vestido Están en la peda Antes estaban Y barbara Ahora no sé dónde se juntan Y se limpian Se murió el dueño del barbara Con billetes ¿Qué? Se murió el dueño del barbara Pues ¿De qué? No sé Se murió ¿Verdad? No mames ¿Mueve? Este Bueno Se murió El punto es que Ver cómo se rasgan Las vestiduras Por unos y por otros Sí me parece bien Pinche lamentable Porque La mayoría no obtienen Ni madres Y si obtienen algo Obtienen migajas Oye Pero todo eso Se traslada Está en redes sociales Pero también se traslada A la realidad ¿Eh? Sí ¿No? Sí totalmente O sea toda esta polarización Y rasgarse las vestiduras Y matarse En lugar de ser más inteligentes Creo que ahora Estamos más pinches divididos Obviamente Yo lo decía A las redes sociales No mames Qué cagado Este ¿Qué opina? No Alguien me preguntó ¿Tienes algo en la nariz o qué? ¿Qué opinará? ¿Te molesta? No Yo estoy así ¿Qué me quieres hacer? Ah Se te ve una boca muy sexy Yo decía ¿Qué dirán los políticos? Pues han de estar bien cagados de risa De cómo manipulan un chingo de gente No, yo no creo que estén cagados Sí, está cagado de risa De cómo pueden manipular a un grupo de gente Pero está muy delicado Que van y chingan A quien no deben de chingar Y muchas veces los políticos Se lavan las manos Y están como si nada Entonces se da bien el cabrón Si tú Si el escorpión entrevistara al presidente Ajá Y lo trepara el coche ¿Qué? ¿Lo has pensado? O sea, que no creo Sí, pues te digo que lo estuve a punto Lo has buscado Ok O sea ¿Qué le preguntarías? O qué ¿Cuál sería el objetivo? Pues Porque uno siempre quiere obtener algo de una entrevista Sí Yo creo que O sea, lo que hace Andrés Manuel Con las mañaneras Es una cuestión muy inteligente ¿Por qué? Porque él controla la narrativa de lo que se... Ya no estoy tan segura Que la agenda la ponga él No, no Pero él habla lo que quiere Eso sí Ese es mi punto Eso sí Él no necesita que lo entrevisten Él tiene su propio canal de YouTube ¿Para qué lo va a entrevistar el escorpión? ¿Para qué? Si él habla lo que quiere Como quiere Cuando quiere De la forma que quiere Y entonces No contesta preguntas Claro Él dice lo que quiere Yo creo que es importante Por eso ¿Pero tú qué harías con él? Pues me encantaría Que esas preguntas Que no se han contestado Pues sí Hubiera una respuesta ¿Cuál sería tu primera pregunta? Ay, cabrón Pues yo creo que Esta mezcolanza De las izquierdas, derechas y centros En donde Todo el mundo Ha chapulineado En donde ¿Qué pedo con la memoria de la gente? Que no se acuerda Que todo el mundo Ha estado casi casi En todos los partidos Ah, bueno Pero acuérdate que cuando se van a Morena Ya son puros Obviamente Puros y castos Puros y castos Esa es la respuesta O sea, está bien Chapulinearon Pero hoy ya están en Morena Sí Y el PRD Y el PRI y el PAN Juntos A cabrón Oye ¿Puedo decir algo? No Voy a confesar ¿Te parece cabrón? Sí, porque a mí me encantaba el pedo De que sí existieran opciones O sea, si sucede Ya sé que ha sucedido En muchos estados Y en muchas diputaciones Pero es que ahorita Si tú Pero si sucede que sea Si tú divides El voto se pulveriza ¿No? Pero si sucede que sea Morena contra el resto del mundo Ajá Es como un plebiscito Es sí o no No sé Es como un plebiscito Yo creo Sí o no No continuó Exacto ¿No? ¿Continuidad o no? Un referéndum Sí Pero sí está pinche O sea, yo sí me acuerdo Que había En esas épocas De los 80 Cinco candidatos Seis candidatos Y unas opciones Pero tenías uno Que iba a ser O sea, yo creo que la democracia Pregúntale a Cuauhtémoc Cárdenas Por eso En el 88 Claro, claro Y luego Pues yo creo que nuestra democracia Se fue ¿No? O sea, incipiente Creciendo Desarrollándose Madurando Lo que sí es que Aparece ser que ahora sí Es el tiempo de las mujeres Yo espero que sí A mí me pareció Bien triste, güey Cuando Margarita Dijo Ya está ahí A mí me pareció A mí me parece Que era chingona La opción Y me hubiera gustado mucho Es que no le dejaron De otra Saber cómo competía No le dejaron de otra Pues no Pero se abrió Y bueno Pues nos quedamos Con las ganas De tener alguna candidata Por ahí Pero entonces El escorpión ha aprendido Mucho A lo largo de esto Yo soy una verga Yo sé todo Yo sé todo Pero has aprendido Yo ya sé qué va a pasar ¿Qué va a pasar? No te voy a decir Porque esto va a olvidarte El final No, dinos Es un spoiler A mí me gustan los spoilers La verdad me da hueva A ver Mira, tú veslo ¿Ah, sí? Ándale Esto después del apocalipsis Estás como Gloria Tres Cuando la entrevisté Mira, me voy a decir No, ya, en serio Ay, ¿hace cuánto De la entrevistas? Uy, un chorro de años ¿Veinte? Bueno, ahí está Otro ejemplo, ¿no? La entrevisté De cómo la juzgan Por un pedo del pasado Y existe una división De opiniones Cabroncísima ¿Por qué no le dices A tu cuate Salinas Que ya 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 estuvo, ¿no? Bueno, yo creo Que ya se enfrascaron Los dos Muy cabrón, ¿no? Porque ya es una cuestión De egos Yo no creo que Ni Azteca Ni Trevi Digan Ay, ya no hay pedo No hay pedo Ya hay güey Bueno, pero a ver Es una mujer Que finalmente salió exonerada ¿No? Y fue una Era una chamaca Cuando pasó ese pedo Pues es lo que siempre Hemos dicho Tenía 14 años O sea, cuando conoció A Sergio Andrade Y está bien pinche Y hay declaraciones Lamentables Que se ven en entrevistas Y demás Pero si te metes A un pedo psicológico Quítale el nombre De Gloria Trevi Si te metes A alguien que haya vivido eso Pues si le lavan El coco cabrón Y se siente acorralada Y dicen cosas Que no están chicas Hay hasta películas Y documentales De eso, Scorpio O sea, que te lavan el cerebro Y hay sectas Y hay esto Y hay el otro Se me fue el pinche nombre El síndrome de Estocolmo Ah, el síndrome de Estocolmo Que te enamoras De tu secuestrador Y quítale el término de enamorar Empatizas Empatizas Con tu secuestrador Justificas Un chingo de cosas Cuando de repente Te secuestró, cabrón No mames No es tu amigo No es tu amiga Te hizo esto Y esto Y ya después Entiendes Y ya después Te cae el vellito Sí, sí, sí Y estuvo bien culero Sí Entonces, pues bueno Pero tú yo insisto En que has aprendido Mucho en estos años Yo he enseñado Ah, ya, escorpión Ya, escorpión Ya, escorpión Salud, escorpión Salud, escorpión Salud, escorpión No, ya hablando en serio No, ya hablando en serio ¿Cómo te haces, güey? O sea, nada más de más besitos Bueno, ¿qué quieres? Que me lo eches Yo no tomo shot No me gusta el shot No me gusta ¿Por qué no te gusta? Me gustan más los besitos ¿Cuál es tu vicio, Adela? El cigarro Ajá Que ya no es cigarro Ya es el vape Pero sigue siendo un vicio ¿Qué es? ¿Es nicotina? Nicotina Tú no fumas, ¿verdad? Es que huele a... Alex y fuma Ah, hierba alegre No te hagas... No, no nos hagamos Alex y fuma Así huele, ¿no? Pues... Ya están hasta el pito Ay, no me hables de los olores Porque hace rato un olor Me puso muy nerviosa Ah, cabrón Muy nerviosa Y ya estaba yo ¿Cuál? Que si el incienso y que... ¿Te olió azufre? No ¿A qué? Peor, güey ¿A pedo? No, no, no ¿Qué? Dímela Es que estoy pensando Muchas posibilidades Un demonio Un güey que no se bañaba No, nunca vas a saberla Una aldeja que le olía la pantufla No la vas a saber Luego te lo... ¿Qué le olía? La pantufla No Un culero que no se bañó La entrepierna No, ya Hay que lavarse bien ahí Yo soy muy sensible Con los olores Güey, ¿cuánto tardé? O sea, me cambié de ropa Me hice Sí, claro Pero si sientes que se te mete aquí No, no, no No, no Horrible, horrible Y no es un olor desagradable O sea, de entrada Pero luego se convierte en insoportable Que dices Ya no huele Pero va a como estar de los ojos Ya luego te platico Luego te platico Pero si yo soy muy sensible Bueno, nada más dime quién va a pensar A los olores No, no te voy a decir No quiero decirme Porque no es tan culpable la persona No es tan culpable Es un asunto natural Hay una serie Que pasa así Haciendo spoiler Una de Christoph Boltz No sé si has visto También en Netflix Que es un güey como súper obsesivo Con los olores No, de todo sentido Ah, en general De repente empieza a oler Llega una empresa a ser consultor Una empresa de un chingo Una empresa de desarrolladores de videojuegos Y hay, no sé, 50 personas Huele como a huevo podrido No mames Si es un olor Y cita a los empleados Que estaban en su piso Para olerlo uno a uno Para ver quién llevaba el huevo podrido No, él olía a huevo podrido No Lo que tú estabas diciendo Dice Eres tú, cabrón O te bañas ahorita Te limpias O te corro a la ver ¿Era él? Él era el empleado Porque hay personas Que no eligen oler como huelen Ah, es lo que te digo No No, nada más es un Entonces seguramente ese güey Olía así Es un PH Sí, sí Sí, sí Con tu pinche histeria Así, exacto Con tu pinche histeria Oye, pero tú te imaginabas La verdad Después de ese primer video Con el güerevers Superaste al güerever Siempre me ha dado pelado Eso es una realidad Pero 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 si Digo, lo queremos mucho al güerever Se va de la chingada el pendejo No, dígase eso Es tu hermano carnal No mames ¿Qué va a ser mi hermano Ese pinche chango? Es tu carnal Que se vaya a hacer sus apuestas Y viajar por el mundo A ver Este A ver Lo que trascendió Con el rey El dios del internet Es el escorpión dorado Pues sí Obviamente Nunca te imaginas Por cómo eran los medios En aquel momento Por cómo era la comedia En aquel momento ¿Quién se iba a pensar Que pudiera el escorpión Hablarle así a quien sea Y se cagaran de risa Y contestaran Y se armara eso O no contestaran Que se vaya Ese era el pedo Y existían algunos ejercicios En Estados Unidos Como Between Two Friends No sé si lo viste Sí 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 Que era sketchado Y era guionado Ok Y ya sabías Que te iba a preguntar uno Y el otro contestaba Era cosas personales Y cagadas No me acuerdo Una pregunta con Bruce Willis ¿Qué? Y dice ¿Quién es tu hijo favorito? Ashton Coche Y ya se trataba De aguantar la risa Está buenísima Se aguantaba la risa Pero bueno Ya sabían por dónde iba El putazo Y ya aceptaban Eso estaba bien chico Que no mames ¿Cuándo? En México Los mexicanos Los latinos Van a tener la madurez Sentimental Para decir Órale La luz emocional Para decir Sí me cago de risa Sí, órale Lentro Y de la banda famosa Famosa El primero fue El pinche Eugenio Al revés Cuando Eugenio Lo hizo ¿Qué estaba pasando Con Eugenio? Es la primera película Que saca Y entonces fue Como un ejercicio De bueno Vamos a entrevistarte Y entonces fue como No mames Tu primer película Ya estás ruco Ya retírate El nepotismo Metiste a tu vieja Ta 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 Y entonces Él aceptó Y echó desmadre Y se defendió Y entonces La gente entendió Mucho De lo que es El pinche humor Ácido Más allá Eso por un lado Pero por otro lado Aprender a reírte De ti mismo ¿No? Sí Alguna vez platiqué Por ejemplo Uno de los blogs Con el escorpión Con Eugenio Un escorpión al volante En ese momento Por sugerencia Por sugerencia de ellos Le pusimos escorpión al volante Con el discapacitado Squad Ok Que era el cojo feliz Alexis ojitos de huevo Y Kike bien parado Ok Parálisis cerebral Ceguera y cáncer Ceguera y cáncer Cogea Porque se le hizo La rodilla Más chiquita Y se hizo Un pinche humor Ácido Y negro Interpretado Y encarnado Por ellos De cómo están Tan superados En muchos de sus pedos Y de hecho Se basa su comedia En eso Que ya era Estar en safe Todos traían protección Y nos pegamos Con todo Pero a nadie le dolía Y se vacunaron Y claro A nadie le dolía Y se valía Porque todo era consensuado Bueno es lo mismo Y se hacía O sea vamos a reírnos De nosotros mismos De nuestros problemas De nuestros rollos De nuestros Y lo platiqué Con Eugenio Y me decía Wey no mames Siempre quise hacer Un humor así Pero pues no se presentaban Las circunstancias O los protagonistas Para hacerlo Y en ese momento Pues bueno Y hoy estamos Más dispuestos ¿Crees? Híjoles Ahorita está difícil Es lo que te digo Estamos en Es que estamos En arenas Movedizas No se alcanza A afianzar el suelo Entonces no sabes Dónde vas a pisar Donde pises Puede ser que pase o no O sea así Así de polarizado Ahora Lo bueno del escorpión Es que se puede dar Las licencias que quiera ¿No? Puedes ir pendejada Me lo ha permitido Me lo ha permitido Durante tantos años Yo soy Es un chiste Las entrevistas Es un chiste Que hago Durante 14 años Entonces ya se entiende Un poco Cuando ha hecho desmadre Y cuando le digo Al wherever Chinga tu madre Exacto Exacto Es la misma ¿Entiendes? Es la misma Te cagas de risa Claro Porque es un desmadre Y es un consenso En el que él puede responder Al escorpión dorado Pero en realidad Le está respondiendo Un chingo de jefe Exacto Pero el consenso No quiere decir Que nos pongamos de acuerdo El consenso es Vamos a jugar Exacto Y vamos a divertirnos Y vamos a reírnos De Pues de lo que adolecemos De lo que nos lastima De lo que nos duele Y es una manera De catarsis también Totalmente Si terminas hablando De muchas cosas Que en otras circunstancias No lo haces No lo haces Que has huido De hacerlo De hecho Y entonces pues bueno Se convierte Terapéutico Ahora ¿Has pensado En dejar al escorpión? El escorpión La verdad Un día va a desaparecer Yo estoy ocupando Un cuerpo mortal No voy a avisar cuando Un día me les voy a ir Pequejos Pero como que estás Un día aprovechenme Pero si eres el Dios Si pero yo aparezco Cada mil años Vengo Saludo Soy el mesías De la verdad Y te vas Y me voy Y te vas Ok Un día voy a desaparecer Aquí ya pasaron Más de no sé cuándo Si no se ha aparecido Ok Pero yo sí Porque tengo más tiempo libre Ok Pero si lo has pensado Tendrá que haber Todo lo que tiene Un principio Un fin ¿No? Y a veces tú lo decides Y a veces que no Pero es un personaje Que sigue dando Sí Sigue dando Y a lo mejor Mi presencia se encuentra Después en redes sociales En dibujos animados O no sé Te lo han propuesto Sí También ya hemos desarrollado Algunos pilotos Y hay interés Y ya Este vieja Está muy cagado Soy un pinche superhéroe Entonces imagínate Las posibilidades Superhéroes En dibujos animados Las posibilidades que existen También son infinitas ¿Y cuáles son tus poderes? Scorpio La omnipresencia Superpotencia Erección infinita Y yo lo ha de tener así Lo ha de tener así De chiquito Lo ha de tener Un chiquito Lo tengo así Casa del once ¿Tú dirás? Casa del once Once americano Ah, no es tan grande A ver Que tú seas una atascada Yo soy nueve A ver, ponle Por eso El otro Eso Ándale Sí Uy, te ves bien apretadita De la punta Sí Soy apretadita ¿Soy o estoy? Las dos Son los avances En la ciencia Compáye Vamos a brindar Con los avances En la ciencia ¿Te gustan los maduros O los jovencitos? Jovencitos Bueno, a ver Depende Jovencitos, jovencitos No me gustan de tu edad Ah, eternos No que te vas a morir En algún momento No, me voy a ir Ah, no es lo mismo Pues ya Subir Ahí Al Al espacio sideral Ok Sí, ya Eterio Eterio Ok Eterno Ah, etéreo Y eterno También eterno Eres eterno Ok, ok Sí, tengo O sea, ¿a poco el escorpión Nunca se ha metido Con un hombre? No Pero sí me junto Con muchos de la comunidad Porque todo lo que no se comen Yo me lo ceno Ah Está bueno Me cae bien Me suena toda madre Pues claro El que otro día estuve Bueno Subía muchas dragas al volante Había los de ¿A quién subiste? La más draga A Letal Y su pandilla Letal es fantástico Está de huevos Aparte lo has visto Sin caracterizar Es un cabrón Así, no mames No te has dragueado Pues ellos dicen Que esto es una especie De drague No No, no, no Deberías de draguear Ellos dicen Letal te puede draguear Increíble No mames Hace unas cosas bien cagadas Cuando se pone de úrsula No, no Está muy cañón Maquilla cabrón Cañón Cañón, eh Cañón Sí, está Cañón Cañón, eh Cañón, eh Y este A ver, yo estoy bien pinche grandote Ese cabrón Me saca tres centímetros Me quiere sacar quince Pero no Me saca tres centímetros Ok, ya sabemos cuánto mil Es el promedio Es el promedio No es cuando hace frío Y está dormido Ok, el escorpión Solo con mujeres Sí Sí, este Soy Te lo dije Soy un vasito de agua Nadie me lo niego Ok Pero sí Y estás casado Tienes hijos A veces Las mujeres quieren Le suvenir un hijo mío Ajá Y dice Ay, escorpión A ver si hay un escorpióncito No, pero ahora Ya que no quieren tanto compromiso ¿Sabes cómo me gritan? Escorpión Hazme un hijo Sin el hijo Exacto Pero sin el hijo Oye, ¿ya se entendió más tu personaje? Porque acuérdate que sí hubo una época Que ha visto Cuándo, Adela Jamás ha existido Ya, escorpión La gente pendeja No entendían al personaje misógino No lo entiendes Que no soy misógino Pero acuérdate Cuando he misoginiado algo Si fuera misógino Podría estar con las mujeres Que he estado Fuiste mal leído O mal interpretado O Ya se entendió más Yo soy Yo soy responsable Por lo que digo Y por lo que hago No por lo que la gente Pendeja entienda Estás hablando de la escorpión Así es Entonces, pues bueno Hay veces que ahí está Y no lo entienden Algunas personas Y se sacan de pedo Y no entienden Por qué tengo Las entrevistas que tengo Los videos que tengo Y me invitan a los lugares Que me invitan Pero ahí estoy Pero eso es una explicación Pues tiene una explicación Bastante lógica ¿Cuál es? Pues que eres muy talentoso Muy trabajador Ya sé, ya ni me digas Y humilde Exacto, muy sexy Ah, también Cachondo También No Entonces por eso Estás donde estás Y vas a los lugares Donde vas No hagas así Escorpión, por favor No hagas así Es que se cae una gotita No me eches tu veneno Escorpión No me eches tu veneno Pues sí Y lo disfruto Me la paso toda Mábrelo Oye Y de pronto Extrañas al Alex O el Alex Al escorpión O ya De pronto ya se confunde Uno con el otro No Él tiene su pelo Él cree en esas pendejadas Como el amor Y que Tener hijos Está chistoso Pinche pendejo Jugando con sus hijos Pinche ridículo ¿A qué juegas? Pues el otro día Se fue a la nieve Con ellos a esquiar Y a echar un desmadre Pinche inmaduro de mierda Ay no Mientras tanto yo Con sexoservidoras Que me daba Bueno En realidad Tú eres un sexoservidor También Es un servidor público No del gobierno Sino porque lo hago público Pues haces un servicio A la comunidad Entonces sí No te da un arte Hazme un servicio No Cuando quiero Hago paquetes para empresas Cuando quiero Aquí tienes Mira ya vi Aquí dos señoritas A esas señoritas A la pinche maca Cada vez que me ve Como que se arrepiente Vaya a decir No me pase a gustar No me pase a gustar Entonces sí Nada que ver Con el pinche Alex Ese pendejo No mami Hace Conducciones de Disney Y de los superhéroes Hace entrevistas Hace entrevistas No mami ¿Eh? ¿Doblajes? Hace doblajes ¿Cómo dobla? ¿Cómo se dobla? ¿Cómo dobla? No dobla Dobla Lo último que hizo Supermascotas ¿Viste de Supermascotas? No Ah porque tú sí Maduraste muy bien Saludos No pues es que ya No tengo hijos chiquitos No hay pedo Deja que tengan nietos Deja que tengan nietos Yo te hago los que quieras Hazme Pero sin el hijo Hazme un hijo sin el hijo Hazme lo que quieras Ya es una imposibilidad Hazme lo que quieras Hizo a Ace La mascota de Batman Que está padrísima Me dicen Está muy chiquona No no perdón Me cagan El pinche cine también A ti te cagan Y los superhéroes También me cagan Pues es que te quieren venir A hacer la competencia Todos me la pelan Todos te la pelan A ver si este año Dice el Alex Que está así a punto De cerrar también Otro personaje En dibujos animados En una película A ver si es cierto ¿Cómo el Alex? O sea para hacer Doblaje Ah para hacer De un superhéroe Seguro si es muy bueno Está cabrón Si digo no Si caray No comulgo Con sus gustos Pero verga Está bien cabrón Oye pero entonces ¿Cuántos hijos tiene el Alex? Dos Uno de oce Y uno de seis Ok Cagantes los dos ¿Cómo está la mamá del Alex? Fabrosa Pero ah como es mamona ¿Cómo está? ¿No le gusta el escorpión? Ya me han pedido Todas las veces Sube a la esposa De Alex Montiel Con el escorpión dorado Y no quiere No quiere No quiere No quiere ¿Por qué? Sí Háblale Háblale ¿Tienen el teléfono De la esposa De Alex Montiel De casualidad? Ay sí Mándamelo por bluetooth Amigo Mándamelo por infrarrojo ¿Cuál rodada te ha gustado más? ¿Con quién te ha gustado más? ¿De qué rodada? Tiren el coche Este Ay es que son muchas Bueno Carla Sousa Veinticuatro millones Eso no sirve ¿Qué es la foto? Sí bueno Se encuentra la esposa De Alex Montiel ¿Qué onda? Perdón Le voy a pasar a Adela Micha No Sí Y ya está grabada Ya estamos al aire Acércalo a tu micrófono Hola Sí Dana ¿Cómo estás? Me agarraron en el día en paz Agotado del mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste enmana? Ay es que ayer me fui al gimnasio Ajá Entonces no había hecho No había hecho pesas Desde hace muchísimo tiempo Y de verdad que me cayó pesadísimo Es Soraya Jiménez Pero todo bien Todo bien Oye y luego al otro Tiene voz al sol ¿no? Sí Tiene voz al sol Oye Dana Que si te subes al coche Con el escorpión Ay no puedo Me da miedo ¿Por qué? No pasa nada Yo ya me subí No sé cómo No sé cómo lo lograste Ay Súbete Dana No pues no Vamos a comprometer a Dana Que se suba Ándale ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¿O no te deja el Alex? No el Alex si quiere Ya sabes Pero me da miedo Por el escorpión Es muy raro No sé Pero siempre me ha dado miedo No te voy a hacer nada Que no te haya hecho Que no te va a hacer nada Que no te haya hecho Pero eso sí No le creas nada Todas nos dicen lo mismo Exacto Exacto Por eso Súbete a Char del Madre Pues súbete conmigo Órale va ¿Vamos? ¿Vamos? Si te subes conmigo Órale Con usted Dana ¿Es un compromiso? Beso de tres Beso de tres Beso de tres ¿Qué les pasa ya ves? Están bien locos Dana Pero vamos tú y yo Vamos con el escorpión Y nos protegemos De su veneno ¿Cómo se ha portado contigo? Conmigo bien Bien No me ha dado No me ha acariciado No me ha tocado Todo bien No como No te pongas No te pongas roñosa Como con Carelli Métale una madriza Métale una madriza Como a Carelli Díceselo Oye Pero tienes razón Oye Adela ¿Es una dama así? Sí Adela Adela Sí es una dama Adela Es una dama Sí Fuertes declaraciones Sí pero también el escorpión También el escorpión Nada más le andabas mirando ahí Es un dios Es un cusco ¿no? Es un cusco Ah sí Júntense ya Es un cusco Sí Es un cusco Mana Cuéntale cuando te subía de la... No No yo le quitaba la mano a cada rato ¿Quitaron algo? O sea cortaron algo que no haya visto No No Todo salió Todo salió Salió hasta la chiche Ah no No La chiche no La chiche es la que le veías a Carelli todo el tiempo Pues cómo no se lo voy a saber Es lo único que se le ve para donde le volteé a saber Dana Dana ¿Nos vamos a trepar? ¿Nos vamos a trepar juntitas? Sí El próximo año Ay Ay no Dana Ya También Bien Este año Exacto En estos meses va Para estrenar el 2024 No Nel ¿Ves? ¿Ves lo que tengo que leer? Ya habías dicho que si yo me subo tú también Seguro Nel La pasamos por ti Ahí está Estaría padrísimo Vas primero por ella Luego pasan por mi ¿Dónde vives? Y luego vamos a Palacio Nacional No Pinche bomba de video No hay un chorro de vallas ahí ¿Cuántos vamos por Carelli y por Claudia? Ay no Por Carlos No ¿Por qué no me subo? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Pero tú y yo juntas sí podemos con este Scorpio Seguro Te mando besos mana Un beso Besos ¿Esto qué dice? No sé Dice que quién sabe Yo le pregunto Vaya Scorpion Pórtete bien ya ¿Qué traes puesto? Nada Ya se me va a lo que hay Nos vemos Así quédate ¿De dónde te sale tanta mamada güey? Está increíble Ay no has visto las que me dan No le bajes la esposa a nuestro carnal No yo no estaba hablando de ¿Cómo se llama ella? Dana 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 Me suena Me suena No la andes confundiendo Oye Eres lo máximo Scorpio Ya sé Vas a jugar ¿Vas a jugar no? Ah chinga ¿Tú me vamos a jugar otra cosa? Sí Llevamos aquí Me parece aniversario de Adela Llevamos 10 años aquí ¿Te parece maratón? ¿Tú vas a sacar? Aquí el que te mete la mano ¿Eh? No aquí mira Aquí ¿Te saco un papelito? Sacas un papelito ¿Tú lees o yo leo? ¿Ya aprendiste a leer? No soy como tú Dicha Scorpio Yo fui la que leí tu primer reportaje Que si ya sufriste tu cuarta transformación No yo llevo la treceava ya Ya la treceava La fase trece La fase trece Ya vas a ser un hombre Ya lo voy a hacer No pero piden tu opinión De la cuarta transformación ¿Esa es la pregunta? Sí Ay la pinche cuarta transformación No mames A ver La cuarta transformación Yo la traduzco como Parte del posicionamiento de marca Ok Cada quien Vendemos algo ¿No? Cada quien vende entretenimiento Vende unos tenis Vende muchas cosas Y aquí están tratando de hacer Una marca que les dure un chingo de tiempo Ok Lamentablemente lo que está bien pinche Es que como saben Y más en estos últimos tiempos Como saben que el sexenio se acaba Pues güey Aprovechan y agandallan Y tratan de hacer todo lo que pueden hacer Durante su tiempo Porque saben que Luego viene otro Y borran todo Corren a todos Todo el mundo se queda sin trabajo Y eso ha pasado durante Un chingo de sexenios Y esperemos que no suceda Este Así después Pero es lo más natural del mundo O sea es una marca nada más Es una marca No pasa de ser una marca Pues no es una marca Que quieren que Siga y siga Pura publicidad El pedo es que Si alguien llega con otra marca Pues va a quitar esa marca Y va a poner otra vez la suya Yo otra vez Pero ese es el pedo ¿Crees? Es Bueno No Ese es el pedo durante años Ah Y ahorita Ahorita lo que está haciendo Este Esta cuarta transformación Pues es eso Obviamente Pues se tiene que acomodar Todo el desmadre Que están haciendo Y pues como cada quien Quiere jugar con sus propios carritos Pues el moverlos De un lugar a otro El hacer la mudanza Es un desmadre Y aquí están sufriendo Las consecuencias Muchas personas Ok ¿Tú entre ellas? No, yo no sufro No, tú no sufres ¿Eso nunca lloras, escorpión? A veces me llora el cíclope Pero El Alex llora Jamás No mames Alex Ni que fuera mariquita Alex A ver Que no tienes misoginó Saca Mete la mano No, mariquita es de las Este Ajá Mete la mano Las catarinas A ver No, jamás llora A ver A ver Dice Adrián Marcelo o la mole Ay Par de pendejos No mames No te hagas No niegues a tus amistades El Adrián Marcelo es tu amigo Son mis fans No, pero es tu amigo ¿Cómo va a ser mi amigo? Porque lo he visto dos veces De mi puta vida Bueno, quédate con uno Adrián Marcelo o la mole Quédate con uno La mole Porque hay más de dónde agarrar Ah Hay más chile No En el mole hay varios chile En el mole Ok Ok, otro A ver Y en las bolsitas Hay cositas también Ah, son Nomás son regalitos Ok ¿De qué no habla el escorpión? Ajá ¿De qué no habla? Bueno Uno de los temas que no hablo Es cuando veo que está involucrado algún chavito Algún niño Ok Prohibido, güey Prohibido O sea, con los niños no Pasarte de lanza con los chavitos Ok Porque cuando alguien está, por ejemplo Me pasa cuando analizaba videos Y estaba metido un chavito Que se les hacía cagado Por ejemplo Que dijera groserías La crítica era al pendejo Que lo está grabando O a los pinches mayores de edad Que están provocando Que el niño Esté siendo expuesto de esa forma Claro Entonces sí Y cuando voy en la calle O estoy en algún acto público Y se acerca un niño ¡Pum! No digo ni una pinche grosería No corto No digo ni una sola grosería Y respeto mucho lo que O sea, lo haces como de superhéroe Y divertido Exactamente Lo que ven ellos es una pinche figura imponente Echando desmadre con una voz extraña Ajá Y una máscara Que su mamá está caliente Y su papá está cagado de risa Entonces dice No, pues algo debe tener este cabrón Ok Pero te comportas distinto Totalmente Entonces con los niños no Con los niños no Con los niños no No ¿Y qué opinas de Chumel? ¡Ay no! Es pregunta Yo pensé que ibas a preguntarle algún postre Dice no ¡Ah! Por eso, ¿qué opinas? Es un pendejo Es un pendejo Sí El Chumel A ver, pues ese güey también Lo han culpado durante años De ser el mensajero de muchas cosas Y También donde la ha cagado Es que piensa que Que las Lo que sucede muchas veces Que sus palabras no tienen consecuencias Todo lo que digas tiene una consecuencia Todo lo que Hoy más que nunca Hay mucha resonancia Hay mucha resonancia Sí Y creo que es parte de las lecciones Que nos ha dado la vida En las redes sociales En esta época Que lo que digas Tiene una consecuencia Desde la más tonta Como una risa Hasta la más importante Como una demanda O como que salgas en la mañanera Cada cinco minutos O que seas trending topic Y bueno Seguramente Chumel Se está convirtiendo En lo que te digo Un provocador profesional Para que en la medida De lo posible Él vaya calculando El nivel de bomba Que va a aventar La magnitud Que va a tener A la hora de él Poner un tweet O expresar algo En sus videos Ok Por algo lo hará O sea Tiene su estrategia Pendejo no es Porque por algo Lo ha hecho Y seguramente Pendejo no es Pero perfecto tampoco Entonces Pues ha tenido consecuencias Como lo que le pasó Con HBO Cuando le dieron agüita Y como cuando pasó Lo de la conapred Y muchas cosas Por ejemplo El escorpión Si es perfecto Obviamente Porque es Dios Yo jamás me he equivocado Ni me volvería a equivocar No Jamás Nunca nunca le has cagado Nunca le he cagado La única vez que la cagué Me acuerdo muy bien A ver Fue el día que pensé Que la había cagado Y dije Ah no, no la cagué Y entonces ya me di cuenta Que soy perfecto Ay Que cual fue esa vez Que pensaste que la cagaste Yo ni me acuerdo Porque no la cagué Loret o López Dóriga Mira Vuelvo a lo mismo El güey El güey Que ahora resulta Nada más Porque entrevisté A la pey De Tim Chaumbau Exacto Este Pues a ver Loret Es culpa Güey ¿Sabes dónde coincidimos La última vez? Pues trabajaste Con Loret Ahorita En el pinche avión A Catar Íbamos así Pegados Asiento con asiento Éramos vecinos de asiento Y se la pasaron Cotorreando Sí Platicamos ahí En el desmadre De cómo Promovieron el AIFA ¿Sabes quién? Ricardo Salinas Sí, claro Que dijo Ni hay tráfico Pues no Llegando en el helicóptero Pues no Exacto ¿Cómo? ¿Cómo va a haber tráfico? Me cae a toda madre Loret Y López Dóriga Nunca echó Cotorreo Por eso elijo a Loret López Dóriga jamás Pero además Trabajaste con Loret ¿No? Yo no Ese güey me pide oportunidades A cada rato Y consejos ¿El Loret? Sí Pues se la pela Alex ¿Cómo me los das a mí? Ah, el Alex Te los doy a ti lo que quieras Sí Mis consejos ¿Cómo se domina Al escorpión? Ay, con esos pinches ojos Y esas sonrisas No, no Mi pinche duda ¿Cómo? ¿Qué quieres? Todo Algo así que ¿Cómo? Es que yo confundo el amor Con las ganas de ir al baño Tú háblame bonito ya Así se domina Tú así No sé los demás Pero yo así Sí No, yo me domina Es que ese es el pedo Cuando haces Ahí va Cuando haces las cosas Desde la no necesidad Pues no tienes Cadenas que te estén Atando a Este Ponerte Sobre los Sobre los intereses De alguien más O sea, por ejemplo Cuando voy a alguna televisora Se frustran cabrón Porque Pues no pueden amenazarme Con nada Ni con vetarme Ni con O sea Les causa mucho conflicto Cuando Tienen alguna negociación Conmigo Porque Si se acercan conmigo Para que yo vaya De invitado O algún programa De colaborar Pues digo Ok, vamos a jugar Vamos a echar desmadre juntos Este Pero De repente Que me quieran paquetear Y esas pendejadas ¿No? De aquí, aquí, aquí Ya Sí, alguna vez Que voy a Televisa Ya sabes Pues todo el mundo Ah, de una vez De una vez que está aquí ¿Por qué no pasa? No A Foro TV Y luego Y le pagamos Y me dan una cantidad No mames Eso lo gano con un tweet Cabrón No lo hago por necesidad No te estoy diciendo no Porque quiera ver Cuanto me ofreces Dinero no necesito Estoy cabrón Soy un dios No lo hago por necesidad Entonces me puedo dar el lujo Nunca has tenido Nunca has sentido la necesidad Jamás en la vida Solamente sexual Pero fuera de eso No he sentido ninguna necesidad Ah, y luego cuando tienes La necesidad sexual ¿Qué hay? Ay, sí Pues una de dos Pongo un tweet O Me hago justicia Por mi propia mano Ok Otra A ver Ya, ahorita nos vamos Espérense Espérense, muchachos Es que ya no tiene excusa A ver El veneno de la escorpión Si es tan letal Vámonos Obviamente Es el efecto escorpión Es muy letal Donde sea que me pase No compares el efecto Aquí Se hace un desmadre Piso chingón Corcholata o taparrosca Porque vas muy lento Corcholata Corcholata Pues la que está pegada En la botella O tirada en el piso Por eso Corcholata o taparrosca ¿Qué prefieres? Taparrosca ¿A qué te refieres con taparrosca? El que le abres Ay, eso qué La analogía La corcholata Son los que estaban tapados Ah, ok Y ahora los taparroscas No, no Es que yo conozco Una cerveza de corcholata Y otra de De taparrosca Aunque las corcholatas También ya son taparrosca El escorpión ¿Se pica solo? Pues jamás Ay, ya Escorpión A ver, que me alcance No quiero decir que lo haga Ay, ya Escorpión Querer no le significa No necesariamente El poder Significa que lo vas a hacer Sí, pero te picas ¿Qué es lo más sucio Que ha hecho el escorpión? Ay, este Limpiarme con un calcetín Ay, ya Eso le puede pasar A cualquiera Que no Tú seas sucio Que no vaya a Veracruz Y haya baños De Estos baños nuevos Y tan limpios Que puso el gobernador Pues ya te limpias Con lo que hay No, mami Como perrito Con la tierra Ay, escorpión Guacala ¿Hay algún antídoto Contra el veneno Del escorpión? El amor Ay, me salió romántico Como dijera Oscar Burgo El amor es la respuesta En mi caso El sexo Ay, no Ya te chingaste Porque dijiste el amor Yo amo el amor No hago sexo Se lo contagió El Alex Montiel No, esto ya Te lo pregunté yo Vale madre ¿Qué le dirías a AMLO? ¿Denis Merker O Enrique Acevedo? Ay, cabrón He visto más a Denise Me cae mejor Bueno, lleva más tiempo Sí Ay, no El otro güey Vale pito, ¿no? No sé ¿Lo has visto? No Por eso te digo En mi mundo Denise Merker Ok Scorpión ¿Qué es eso Que no tiene hueso? El pescueso ¿Te gusta la cincueso? Sí, neta Ah, pero estamos hablando De alitas Obviamente, ¿no? Claro Bowles 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 Tú ya eres muy acá Claudia o Marcelo Ah, cabrón No mames Puedo decir Ricardo Ah No mames Ahí sí está muy cabrón No, pues no Yo no voy a votar No vas a votar Ni madres Pero el Alex Sí, ¿no? Yo creo que tampoco A ver No ¿Te confías o algo? ¿Nunca has votado? No he votado En las últimas elecciones ¿Por qué? Porque no hay nadie Que me identifique Con su pedo, güey Y es mi forma de decir Güey, pues no 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 O sea Se trata Neta Se trata De votar Por el peor es nada No, pero hay que ir a votar Aunque tal Es como la pinche religión Cabrón Yo me siento Bueno, yo no Pero hay gente Que yo conozco Como Alex Se siente súper villamelón Diciendo que es católico O que es de otra religión Porque realmente No comulga Con todas las ideas Pues qué chingón decir Ah, esto sí Esto sí Y esto no Y esto no Ah, cabrón ¿Eres o no eres? Esto, pues en mi caso Bueno, pero ve y tacha tu voto Anúlalo Pero ve Ah, sí Pero si tú me estás dando dos soluciones Déjame, tachalo Exacto Anúlalo O sea, no te identificas Con ninguno de los dos Ay, no lo metas Ay No te identificas Con ninguno de los dos Pues no, no mames Ok, ya Pues sí Calladitas Es lo que dice aquí, Scorpión Calladitas Nos vemos más bonitas, Scorpión No sé, a mí también me gustan las gritonas No, no se callen No No, ni madres Eso sí, no Hay que ser la de pedo Y hay que decir lo que quieras No importa quién seas Aunque seas el dios del internet Y tienes que expresarte Y decir lo que quieras Y es parte de lo chingón De esta pinche vida Escuchar Sí gritar Pero también escuchar No nada más grites a lo pendejo Nada más para no dejar hablar Ok Grita Y di lo que tengas que decir Y escucha Para ver qué opina lo demás Y tal vez Puedas aprender algo Que sí Tú puedes aprender algo Hasta tú puedes aprender algo Hasta yo que lo sé todo Exacto Hasta tú puedes aprender algo Cántame, ¿no? Claro Ah, cántame Para despedirme Lo que tú quieras Pongo canción Ah, no Nos desmonetizan No, no Sí Nos bajan Y te invité Para ver si me va bien así No, no Nos traes en el cielo Súbeme el rating Ándale ¿Qué quieres que te cante? Lo que tú quieras ¿Qué quieres? Una cosa linda Sí Ahorita que estamos hablando De los divorcios AM ¿Crees que sea una señal? Ah Es una señal ¿Sabes de quién son Estas iniciales también? Te gusta ir Con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la armas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Eso Te gusta reír Delante de mí Y sigues en tu papel De sirena feliz Y haces el amor Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mí Te produce placer Y haces el amor Con todos menos conmigo ¡Bravo! 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 Pero, pero qué meneada Me acabo de dar ¿Hace cuánto no te trataban? ¿Te das cuenta? Sí, hace mucho Hace mucho ¿Te das cuenta cómo Bueno, Anita? ¡Ay! oye escorpión no 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 dime una cosa hay alguno ya está me viene a través de todo lo nuestro hoy escorpión hay alguna canción que te dé pena reconocer que te gusta y canta es un chingo como canica me traes como carica y manol cantó no mames y un reggaeton así bien a ver cántalo tus ojos están muy cargados con la máscara ándale ahora sí me lo deseo a él siempre la cena más pura pura afición me gusta me gustan tus aretes quisiera tenerlas de arete te quiero mucho escorpión te quiero con todo mi corazón te quiero te quiero te admiro te quiero ver bien más bien perro con claudia otra vez mejor y con el marcelo y que le entres y tu ex novio y todo mi ex novio a ese sí te lo pongo y que otro miguel quieres pues dile a Castañeda que ya se la hace otra vez ay no quién va a votar por el Castañeda pues quién va a votar por todos los demás no sé tienen las mismas posibilidades estamos bien jodidos mira yo como aprovecho estamos bien jodidos bueno ahí se ven eh porque aquí tenemos un asunto está viendo que el niño se marea y le mueve la cuna se va a vomitar ya el peluche ese una, dos, tres ¡peluche de los tuches! eso, 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 gracias te ha mordido el perro ay